Esto se me oye. ¿Sabías que vi más o menos a mi nivel? Host, Kiara, Fe. Tan cruxito y adri desde el principio, guapo. Ok, vale, parece ser que ya te he hecho el host. Perfecto. Es que silencio el streaming para poder verte. Vale, aquí ya está la peña aquí al lado. ¿No es acaso Cruzito el héroe de todas? Hola, guirao. Hola, Cruzito. Como papeña. ¿Has puesto un tweet, Kiara? Sí. ¿Sí? Voy a buscarlo para hacer RT. O sea, RT convención. Ha aparecido una guapa en el chat. Vamos a morir todos. No. Hola, Mimi. Subir un poco a Heavy. Vale. ¿Ahora? A ver, Heavy, di cosas. El capitalismo claramente ha fallado. Becky, gracias por el follow. Vale, pues creo que puede ser, ¿no? Y ahora ya está al mismo nivel. Yo creo que ya se me oye, ¿no? Más o menos. O sea, eso sí. Ahora después empezar a hacer... ¿What? A lo mejor está super subido o algo. Elena, gracias por el follow. Oh, gracias por seguir a la guapa de Kiara. ¿Qué tal? Oh, está la Mimi por aquí. Hola, Playboy Z. Becky. Tienes las alertas más altas que tú. Es que es cosa de Streamlabs. No le puedo hacer nada. Se viene en Dios cayendo. Streamlabs siempre hace de las suyas. Gracias, Sir Horns. Thank you. Oh, gracias. Gracias por el emote. Oh, a mí también me ha tocado un emote. Se parece al símbolo del imperio. Hola, mirado. Están algo altas. Creo que no le puedo hacer nada a las alertas. Porque o bajo las alertas y a Heavy. O sea, las alertas se van a escuchar un poquitito por encima de Heavy. Porque lo mandan por el mismo canal todo. Streamlabs. Quizás si en el mezclador de volúmenes le sube el volumen a Discord, pero se lo baja a todo lo demás, quizás si me nivele mejor el audio a mí y baje el de las alertas. Pero creo que el mezclador de volúmenes no influye en Streamlabs. Déjame mirar. Me parece que lo probé un día. Juraría que las alertas las pilla por el volumen general. Así que sí debería, ¿no? A ver. A ver, di patata. ¿Patata? Vale, a lo mejor funciona. ¡Hala, Shadow! Está llegando la gente, Uli. Está el cabrón de Airao 92 poniendo mi emote de Thanos. Vale, perfecto. Pues creo que ha funcionado. Es usted un genio. Si el holmen ganaré por Almería. Como buen almerieño no puedo permitirme no ganar. No he ganado nunca. Creo que lo más que he llegado ha sido pasarme dos rondas antes del rato que he estado practicando. ¡Yay! ¡Yay, colapso! ¡Holi, a todos, ¿cómo estáis? Estábamos aquí con Heavy. ¿Vamos a tirar a Heavy para el barranco? Digo... Dice mi emote mío por todas partes. ¿Cómo que tirar para el barranco? No, primero tengo que bailar un vals. Que por bailar tú y yo un vals nos dan un logro. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vale, bailemos un vals. Si bailamos tú y yo un vals nos dan un logro. Así que vamos a bailar un vals. Vale, pues yo estoy lista para bailar un vals cuando quieras. Joder, tío. Me acabé de dar ahora mismo un complejo de pere pequeño. Estaba al nivel 12 y yo al nivel 3. Es que soy un batido. Los batidos molan más que los caramelos de menta. De menta con chocolate. Las mentas de chocolate no pegan. Yo re miedo de eso, ¿eh? Yo, claro. ¿Cómo vas a renegar de algo que se llama dentífrico? Yo estoy al 30. ¡Fuera, colapso! ¡Castigado! ¡A la Just Play! Vete con chocolate es caca. Vete con Coca-Cola. ¡No! ¡Hi, Steam! La gente usando los emotes de Mimi. Los emotes de Mimi dominarán el... Dominarán Twitch. Yo tardé como 10 horas en ganar. Está difícil. Yo he ganado dos veces. Bueno, tres veces, pero una vez no me dieron la coronita. Porque se googleó. Yo estoy suscrito por... Porque ganaste una vez. Te dije, si ganas me suscribo y me suscribís. Es verdad. Ya era fundador. Ya era fundador. Pero bueno. Voy a poner aquí unos cuantos fueguecitos. Me fui en directo de Fall Guys para ver otro directo de Fall Guys. Fall Guys está por todas partes. Es el juego de moda. Es que es muy simpático y es muy gracioso. Hola Indira, cuánto tiempo. Hola Alejandra. Ya llegué, ya puedes decirme guapo. Guapo el que lo oiga. Te odio, Ki. ¿Por qué? ¿Qué hice? Yo no hice nada. Yo no hice. ¿Quién está con Ki? Estoy con Heavy. Hola Heavy. ¿Puedo usted presentarse, caballero? Soy... Espera un momento, un segundo. Yo soy Heavy Lee. Soy creador de videojuegos. Y también soy streamer. Y estoy aquí. Bueno, streamer. Hago lo que puedo. Hay gente que me está diciendo por el pinganillo que clique. ¡Clique! ¡Clique! ¡Ay, Lena Coneco! Que yo no soy un esclavizador. No soy malo. Heavy, clica. ¡Clique! La gente... Ya está. Aquí la gente con la que clique. El que clique. ¡Clique! Que yo no soy un esclavizador. ¡Seis malo! Bueno, eso digo. Yo tengo un canal y también hago streaming. ¿Puedo hacer spam? ¿No? ¿O me va a echar? No, sí. Vamos para ver. Si eres mi invitado, puedes hacerlo. Solo dejo a los invitados. A ver. Ahora me echa. Seguro que me echa. Vale, espérate. Van Heavy. Hola a todos los que están llegando. ¡Heavy, clica! Te albudo aquí con el click. Es que no has clicado. Buenas tardes, Peyo. Hola, Revengue. Tomás. Raging Gamer. Shadowcada. Isaac Fronter. Heavy, clica. Me está gritando que clique. ¡Clica! Tendremos que clicar, ¿no? Yo ya cliqué. Eres tú el que nos ha clicado. Cloca, dice la gente. ¿Te imaginas que en el server no vaya? Yo tengo una ventaja aquí, que es que yo veo tu pantalla. No me hagas ghosting. Yo puedo ver tu pantalla y así te puedo, te puedo, ¿sabes? Ayudar, ¿sabes? Te odio porque juegas mejor que yo y ganas, pero bueno. A ver, yo es imposible que juegue mejor que tú porque tengo menos experiencia. ¡Streamer sniping! ¡Eso! ¡Streamer sniping! Muerte heavy dice la gente. ¿De qué sabor eres hoy? De arándano. No, yo soy de menta con chocolate, la mejor combinación de sabor que existe. Yo voy a por heavy. No, no vaya por mí, no vaya por mí. Luego, luego, si llegamos a ese, bailamos. Por ahora no. ¡What! ¡Me cago! ¡Se don! ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Vale, no, la verdad es que no. Vale. 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 Yo creo que puedo conseguirlo. Creo que puedo conseguirlo. Yo confío. Ay, 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 ay. Vale, pero tú vas muy avanzada, esos trampas. ¿Qué vas? Estoy muy atrás. Vale. Creo que puedo conseguirlo. Creo que puedo conseguirlo. ¡Ay! Me han tirado al suelo. No me tiran al suelo. Ay. Tú vas muy avanzada, esos trampas. Vale, 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 vale. He perdido mi caramelo de menta. Ay. Vale, vale, vale. No, 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 no. El caramelo va para allá. El caramelo va para allá. El mejor sabor es el sabor azul. Exacto. Vale. Estoy llegando a la tercera zona. ¿Cuánta gente ha ganado ya? Dos. Siete. Ocho. Diez. Ay, no me jodas. Quince. Dieciocho. Diecinueve. Veinticuatro. Diecinueve. ¡Ánimo heavy! Ven, 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 ven. ¡Ánimo heavy! ¡Aaah! ¡Clasificado! ¡Bien! Hola, Miss Hunter, guapo. Mejor sabor es el sabor azul. No, 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 no. La menta con chocolate. No, no me jodáis. No, 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 no. Menta con chocolate. ¡Hola, Gumbel! Vale, vale. Te has clasificado. ¡Hola, Chandler! ¿Cómo podías dudar de mí? Yo nunca dudé. Hashtag siempre confié. ¡Hola, Sephirot! ¡Menta baneado! ¡Menta! No, no, no. Menta con chocolate. Mejor sabor. Lo siento muchísimo, Tomás. Lo siento muchísimo. ¿Qué culpa tengo yo de que no tengáis papilas gustativas? ¿Qué culpa tengo yo? Hoy lo que habéis dicho. ¡Juad con el murtaje! Es por equipo. Espera un momento. ¿Estamos en el mismo equipo o no? Creo que sí. Si estamos en el mismo grupo, debemos estar en el mismo equipo. Vale, este es el gafado. Los que tengan corazoncitos hay que huir de ellos. Soy azul. ¿Tú qué color eres? ¿Ole coincide? Azul también. Ah, vale. Perfecto. Hay un perrito caliente con pistas sospechosas en nuestro equipo. Ostras, que está aquí el gafado. Que tenga cuidado. Vale. ¡Correr! Yo voy a dar vueltas aquí, si no me importa. Hola, señores. Amarillo. ¡No! 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 ¡Que vieron los... ¡Oh, no! ¡Hay un gafado aquí! ¡Debo ir! ¡Eh! ¡No vale! ¡Me he caído al suelo! Pues nada, agafar a los amarillos. ¡No! 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 ¡Pero! ¡Quién gafó! ¡No! Vale. Lo hemos agafado bien. ¡Queda uno! ¡Quedan dos! ¡Se acuerdan por a mí! ¡No! ¡Me han agafado! ¡No! ¿Dónde están? ¡Quién ganamos! ¡No! ¡Ha conseguido! ¡Hola, Undai! ¡Me afiaron a la queadita! ¡Chí! Exclamación todo. Completamente. ¡Mi madre! ¿Tienes cojones que le quedan hoy? Oye, que siempre pierden los amarillos, ¿eh? Esto no puede ser casualidad. ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Que no sea otro de equipos! ¡Que no sea otro de equipos! ¿Cómo que no? ¿No te gusta jugar conmigo? ¡Me cago! ¡Esperte! ¡Droga con la bola para embujar tu bola hasta la meta antes que los demás equipos! Vale, yo voy a adelantarme y a frenar las bolas de los demás. Eh... ¿Se puede hacer eso? Sí. Pues tira para allá antes. Tira para adelante que yo voy aquí a embujar con la peña. El azul es un sabor, sí. ¡Hola, Avese! ¡Gracias por el polo! Pues me adelanto. ¡Confíad en mí! ¡Frenaré a todos! Creo que voy a frenar a los amarillos que van por delante. Bueno, ahora van por delante. Más o menos está. Vale, creo que nosotros vamos en cabeza. Vale, no. Estos idiotas acaban de atascar la bola. Vale, vale. Voy a frenar a los rojos. Voy a frenar a los rojos. Ya que los rojos van a frenar a los amarillos, yo freno a los rojos. A ver si puedo. Vale, vale, vale. Ahí va nuestra bola. ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡Bajad la bola que estoy frenando! ¡No! ¡No! ¡La bola! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Se me ha escapado! ¡Venga! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Tenemos que subir la bola roja! ¡Venga! ¡Que alguien empuje la bola azul! ¡Que se nos está quedando atascar! ¡Lo estoy intentando! ¡Lo estoy intentando! ¡Ah! A ver. Voy a mantener la roja todo lo que pueda. Vale, tírale a esa. Tírale, tírale. ¡Ah! ¡Yay! ¡Sí, banco! ¿Quién ha dicho eso? A veces me cago en tu madre, tío. No solo me localizas. Dos errores del caronte que ni siquiera me los documentas. Shame on you. Shame. A mí no. No me tocaban premios en los helados. Nunca. Nunca de los nunca me ha tocado un premio en un helado. ¡Anda, una encuesta! Hicieron una encuesta. No, 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 no. Espérate, que hay una encuesta que he dicho. ¡Es increíble sabor azul! ¡No, no, no! ¡Qué cojones! ¿Cuáles eran las opciones? ¿Cuál era la opción, eh? ¡Menta con... ¡Ay! ¿Quién te han agotado menta con chocolate? ¡Ostras, yo no jugué nada a esto! Estáis ciegos. Otro juego por equipo. Este va de capturar los aros. Vale. Soy roja. Soy rojo. Vale, bien. Vale, chocolate con menta picante. El mejor sabor hasta la fecha. Ah, no. Vale. ¡Oh! Me lo han robado. ¿Cómo se atreven? ¡Bien, mío! Vale. Ok. Perfecto. Ese será mío también. Vale. Para mí. Bien. ¿O no? Vamos empatados con los azules. Tenemos que tener cuis. Bien. Ay, que fallado el santo. No llegué. Anda, ¿cuántos hay aquí? Mi madre. Hay que conseguirlo. Mi madre. ¿Qué pasa con este aro? Mío. ¡Vamos! ¡Vamos perdiendo! Venga. Vamos, tenemos que recuperarnos. Perfecto. Acabo de hacer un giro que me he matado para el suelo y todo. ¡Uh! Venga. Venga, venga. Ostras, los amarillos. ¿Cómo van? ¿No? No podemos dejar que son bastardos azules. No, adelante. ¡Oh! ¡Mío! ¡Oh! ¡Oh! Me he roto los dientes. ¡Ay! Los amarillos, los amarillos están locos, colega. Sí. ¡Cuarenta! ¡Madre mía! Vale, solo tenemos que subir 30 segundos. ¡No joderla! Vale, yo me quedo aquí a pillarlo. No, pero... ¡Amarillos! ¡Estados quietos! ¡Oh, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Que nos van a adelantar! ¡No! ¡Tengo que llegar a ese! ¡No! Esto... Vale, tenemos que reponernos. ¡Ay, Dios mío! ¡Que nos han adelantado! ¡Que nos quedamos a morir! ¡Yo mientras puedo yo evitarlo! ¡No! ¡Nos han ganado! ¡No! ¡Oh, tío! ¿Por qué nos tocan tres jugos seguidos por equipo? ¿Verdad? ¡Ay! ¿Esto está agafado? Sí. Pues salgamos. Nos vamos tristes. ¿Sale irse? Si te sales tú, ¿me salgo yo o tenemos que salir uno de los dos? Tenemos que salir los dos. Ah, pues... Sorry. Tarde. Todavía puede salir. Todavía es el momento. ¿Te han dado algo? Sí. ¡Heavy, clica! A ver, no me he pasado tres rondas. Creo que nunca había hecho eso. Mira, sigo en tu equipo. Sí. La siguiente era la ronda de la corona. ¡Qué faena! ¡Clica! Una vez mi hermana compró una nieve de chocomenta y no me gustó. ¿Qué es una nieve de chocomenta? Gracias por el polo. ¿Quizás? ¡Clica! Dice, quizá lo calas. ¡Clica! Vale, salió. Vale, le tengo que tocar el espacio. Sorry, soy nubi. Vale, ya estoy. Ya ha clicado. ¡Hola, gato! Y primer directo. ¡Bienvenido! ¡Hola, Kossu! Volví de viaje. ¡Yay! ¡Hola, mi Potter! Nieve igual helado. ¡Oh! Yo creo que se me hace muy raro el sabor de chocolate con menta. Es como comernos el chocolate con ketchup. Es el mejor sabor de la historia. No sé por qué seguir renegando de él. Tiene el dulzor del chocolate y la frescura de la menta. ¿Qué más podéis pedir? El chocolate no necesita ser fresco. ¡Hola, Max! El chocolate no necesita ser fresco. ¡Sí! Muchas gracias por la ride. ¡Thank you! Bienvenido a la gente de la ride. Ay, este mundo se me da genial. Ah, se me da fatal porque siempre intento pasar por el sitio difícil. No, lo suyo es pasar por el sitio fácil. Los demás intentan pasar por el sitio difícil y se caen. Ese es el truco. Ya, pero yo quiero más terear el difícil para pasar siempre por ahí. Más terear. Sí. Me gusta el barrido que ha hecho el coso este rosa. Me voy a dejar barrer. ¡Oh! No ha salido mal. ¡Au! ¡Oh! Mira. Es un plan. Perfecto. Vale. Perfecto. Hola, Retroneo. Si intentamos subir todo a la vez, nadie sube. ¡Ay, Dios mío! Vale. Voy a por el sitio difícil. ¡Ah! Lo conseguiré. ¡Mierda! ¡Ay! Vale. Pues voy por el otro. Pero voy triste. Que lo sepáis. Que pasa por intentarlo. Seguiré intentándolo siempre que pueda. ¡Ay! ¡Es la clave del éxito! Falla el salto. Pues tengo que ir por el difícil. Si no, no lo consigo ya. He ganado. No. ¡Ay, Dios mío! ¡Gorpe! Gracias por aquí. ¡Ay, Dios mío! A ver si encuentras heavy. Soy idiota. ¡Soy idiota! ¿Qué hiciste? He intentado otras veces salir por el difícil de... ¿Qué? Pese a que te lo hicieras. ¡Me ha tirado el servidor! ¡Ay! ¿Te ha tirado? Sí. F. F. Bueno, yo he perdido así que tampoco... Evidentemente, evidentemente, el servidor no te ha dejado continuar yo perdiendo. Claro. ¡Hola, Lon! Para con todos. ¡Corre, heavy, corre! ¡Clica, heavy! F, F, F. F. Vale, voy a clicar. He clicao. ¡Hola, Daner! Una vez casi me manda en China en base a piñazos. ¿Por qué? Has clicao. A ver si no me tira otra vez. Hacía tiempo que no me tiraba. Ya no me quiere. Y ahora, para ustedes que son las tostadas, rebanadas de pan bimbo un poquito quemadas. Parece para el polo plin. Sí, algo así. Acabo de decir, acabo de pensar, digo yo, ¿sabrán lo que es el pan bimbo? Porque es una marca. ¿Sabes qué? Bimbo significa pobre en japonés. Y significa rubia tonta en inglés. ¿Ah, sí? Sí. Por lo visto los americanos se descojonan cuando ven el pan bimbo. Los japoneses también. Se cayó, creo. Me tiró también. ¡Oh! ¡Maldición! El pan bimbo es el pan más comido de México. ¡Anda! No sabía que tu mira estaba allí. Yo pensé que ellos comían maíz. O sea, tortillas de maíz. Supongo que también tienen pan de molde. I don't know. I don't know either. ¡Pum! ¡Hai pasado! Hay que masterizar la habilidad de saltar. Me cago en la madre que nos pade. De esta fase odio cuando te quedas delante de una puerta y esta no se baja. ¿Sabes? Como en plan, te jode. ¿Las de los lados? O sea, hay una parte donde las de los lados no se bajan casi nunca. Y entonces no vale la pena él. Me adelantó una piña. Ah, ¿son las de los lados las que hacen eso? Sí. ¡Hala, que quedo primera! ¡Uva! Bueno, no sé si que de primera. Porque ponen los números muy rápido, pero... ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! No, pero yo por lo menos he llegado a la mitad. ¡Good! Sí, he probado unas tostadas francesas. He hecho tostadas francesas. Están ricas. Top 20%. ¡Yay! A ver, ¿quién eres? ¿Eres Falgai? No, no. No, porque se se acaba de caer. ¡Ah! 10-18. Mola. Yo soy 10-18, sí. Yo soy 84-04. Antes salían los nombres de usuarios de Steam, creo, pero lo han cambiado. Quizás por acoso o alguna historia. Por si se ponen nombres ofensivos, como no tienen forma de mirarlo. Ah, ahí sí. Es que digo, a lo mejor era por acoso a los youtubers o algo. Ah, pues no sé. De todas maneras, como el número es... Bueno, no, porque después no lo pueden añadir. ¿Has visto lo de Waxu? Sí, lo vi un poco por encima. De hecho, creo que yo jugué un poco a Dofus y a Waxu, creo que también. Cuando era más pequeñina. Mi padre tiene una panadería, todos. Qué pobre, ¿cómo se llama yo? Bimbo. ¿Ves? Colaxu está defendiendo la menta con chocolate, no como vosotros. Yo la he probado y no me gusta. Kiara, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí. ¡Jévi, te están empujando! No te dejes. Ven aquí, Kiara, ven aquí. No. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Lo menos tenemos, ¿eh? Ven aquí tú. No, no, no. Ven aquí, ven aquí. No, ven aquí. Ya tengo el logro, ya tengo el logro. Yo no, o sea que creo que ya lo había hecho. Quizás ya lo hiciste. ¿Dónde estás, Kiara? No, me he caído. No, Kiara ha muerto. ¡He muerto! F. A ver si encuentro a Jevi. Debería dejarte automáticamente con tu compañero de grupo cuando muere. Sí, hombre, esa, ¿eh? Así muero. ¡Opa! F. Sí, todo depende de Jevi. Jevi, tienes que seguir con el honor de la menta con chocolate. ¡No, pero! ¡No me están agarrando! La menta con chocolate. Esto cada vez va más rápido o estoy yo loco. ¡Ay! La menta con chocolate. ¡No, pues! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Aguante, menta con chocolate! ¡Sí! La menta con chocolate no puede ser derrotada. ¡No puede ser derrotada! ¡Aquante! ¡La leche me estoy poniendo muy nervioso! ¡Aguante! ¡Ja, ja! ¡No, aquí una gente me odia! ¡Lo noto! ¡Son! ¡Bien! ¡Has conseguido! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Mira, está hasta cansado, mi personaje. ¡Sí! ¡No! ¡Adiós, falga y batido! Te recordaré... Te recordaré realmente bien. Bueno, esto ahora se ha convertido en mi directo. ¡Wow! ¡Perfectos, eh! Siempre he querido robarte el directo. Totalmente. ¡Silenciar! ¡A ver, jamones! ¡Vamos a apostar! Las tostadas en México son... Tortillas freídas en aceite, preparadas con frijol, carne, lechuga, tomate, pepino, cebolla y cosas más cosas. Cosas más, cosas menos. ¡Oh! ¡Qué rico! No se parecen nada las nuestras. Aguirre está apostando que voy a perder. ¡Qué cabrón! A ver si te encuentro. Es que una menta con chocolate en un equipo de color que no es verde... Vale, creo que eres este. ¡Me están agarrando! Sí, eras ese. Yo soy el guapo. Si eso te vale para saberlo, evidentemente era yo. ¡No! ¡Maldito amarillo! En realidad es que te has convertido a sabor azul. Al final, como es el mejor sabor... Creo que hay aros de distintos colores con distintas puntuaciones. Si no, no me cuadra la vida. ¿Puede ser? Puede ser, ¿eh? Comploadante he visto un aro dorado. Quizás eso daba más puntos. Aquí, dame la Switch. ¡Nunca! Los dorados valen más. ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Makes sense! Es importante saberlo. Mañana el sorteo. ¡Nunca! ¿Azul es un sabor? Sí. Evidentemente. Cuando vas a un sitio donde venden granizados y hay uno que es de color azul y no sabes muy bien a qué sabe, pero es ese sabor azul dulcito, cítrico. ¡Maldita madre que se os parió! Heavy, tienes 10 horas para ganar y ser mejor que yo. ¡Ah, venga ya! We believe in Heavy. Es el mismo sorteo del vídeo de 40 segundos, ¿no? Sí. El sorteo de hace... De principios de mes. Vale. ¡Corre, Heavy! ¡Ya te han adelantado los rojos! He mentido, pero no se ha dado cuenta. No, no. Si me he dado cuenta. Vamos, vamos. Segundo los azules. ¡Hola, Glacian! ¡Hola, Glacian! El sabor azul es raro. Prefiero solo el color. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas tan cooles? ¡Conseguido! ¡Yay! Es un poco triste que al final ganes sin Kiara, pero bueno. Es la única forma que tienes de ganar. Perdón. Eso es una amenaza, Kiara. Es una amenaza, Heavy. Es una amenaza. Uno pa' uno sin camiseta en la calle. ¿Qué te parecería crear un servidor de Minecraft con fans? Es que... No me gusta mucho Minecraft. Está bien para jugar de vez en cuando, pero no me veo manteniendo un servidor ahí jugando todo el rato. Me apunto a ese uno pa' uno. Va a detener fe. A ver si te encuentro, que te volví a perder. Vale. Ahora con su 1,55 centímetros de puro músculo. Metros de puro músculo. ¡Sí! Que hago deporte casi todos los días. Estoy fuertota. Solo en las piernas. Pero te meto una patada. ¿Pixelmob te gusta? Me gusta más que el Minecraft normal, pero aún así. Hace siglos que no juego a Pixelmob. Te veía como pro player. Es que no puedo hacer nada contra las metas con chocolate. Van a dominar al mundo. ¿Qué hacéis todos parados? Que alguien se arriesgue. ¡No era un juego de arriesgar! Nadie quiere escrutar. Nadie quiere escrutar. Vale, ha muerto uno. Vale, vale, vale. ¿A dónde va? ¡Corre, Gedi! ¡Bas! Parió. ¿Qué bastardos soy? ¡Corre! Vale. ¡No! ¡Madre, que los parió! ¡Bastardos de las narices! ¡Me cago en todos los caramelos de las narices! ¡Que no son menta con chocolate! Dale, sal y corre. ¡Ay! Me ponen el tanos, la madre que sus parió. Tienes que hacer uno de estos, ¿eh? Un permadez de estos. Sí, pero un permadez de estos. Al menos me saca una corona por niveles. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No saliste! ¿Cómo que no? Ya está. Vale, perfecto. Es que estaba mirando las cositas que me había comprado. Entiendo. Si es heavy no grita, no es heavy. Es que esto saca lo peor de mí. La menta con chocolate no es rica. La única buena menta es sola. Nada es meterla en el lado. ¡Exacto! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué os metéis con la menta con chocolate? ¿Soy una alita infieles? No creéis. No tenéis fe. Van con más miedo que Pinocho en una barbacoa. ¡Let's go! Es hora de nuestro duelo, heavy. Tenemos que llegar a la final. Tenemos que abrazarnos. Sí. Abrazarnos muy fuertemente. Antes te he conseguido tirar, fuera. No, no, no. Me caí yo sola. No, no, no. Te he conseguido tirar. O sea, otra cosa es lo que tú pienses. Te he conseguido tirar. Entonces, según tu teoría, las de las esquinas se quedan pilladas, ¿no? Son las del centro de la barra. En una de las filas, sí. En una de las filas, las de las esquinas van menos. Hola, Destroy. Yo confío en ti, Kiara. Yo confío en ti. Aquí hay un helado de fresa y nata. ¡Ay, Dios mío! Yo no con la esquina de una de las astronautas. ¡Ale! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡No! ¡Uy! Pasé por poco. ¡Ay, no! ¡Ay, la madre que susparió! ¡Ay, Dios mío! Hay mucha gente aquí. Esto no es bueno. ¡Ah! El salto que me he metido. He llegado al 50%, pero bueno. He llegado. ¡Kiara, beca! ¿Tú puedes? No, yo llegué ya también. Ah, vale. Es que yo te veo con un pelín de retraso. ¿Pizza con o sin piña? Las dos me gustan. ¿Cómo puedes decir? Dios santo, pero es que es normal que no os guste la menta con chocolate si me estáis defendiendo la pizza con piña. Si está rica, le da un toque... No tenés papila gustativa. Un toque dulcito. Un toque dulcito. Un perrito caliente. Vamos a comernoslo. Está rico. Me acaba de dar hambre. ¡Hola, wikuma! ¡Hola, wikuma! ¿Qué dice wikuma? Pizza con piña. ¡Wow! ¡Dios mío! Y también fan de aquí de la pizza con piña. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es esta? Yo soy un falguei de sandía. ¡Ay, este es el que hay que colaborar al principio! ¡Vale! Yo sé cuál es. El último tramo es la muerte. Y en el primero me caigo siempre. ¡Ay, mira, estoy en primera fila! Yo me caigo si me empujan. Espero que no me empujen. ¡Vale! ¡Vale! ¡No me han empujado! ¡No me han conseguido esto sin caerme! ¡Bien! ¡No me han empujado! ¡Soy feliz! ¡No me han empujado! ¡Vale! Empujáis este, ¿no? Ok. Perfecto. Maravilloso. ¡Oh, oh! ¡Nos vamos a encontrar todos aquí! ¡No, no, no! ¡El cuello de botella! ¡Safi, gracias por el polo! ¿Alguien se ha saltado el cuello de botella por los lados? ¿Cómo lo harán? ¡Eso es trampa! ¡Qué tramposo! ¡No, el bolo! ¡Madre mía! ¿Cómo corren eso, no? ¡Yere! ¡Ay, maldita sea! Ese dinosaurio se tiró con mucha decisión. ¡Consiguió! ¡Perfecto! ¿No diré que ha sido por los pelos? ¡Ahí estoy yo! ¡Ay, qué guapo! ¡A la Site Crown! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Decito o abrazo? Depende de si se ha echado colonia de menta. Ahora te sigo, me caes muy bien. ¡Thank you! Os juntáis demasiado sin mascarilla, es verdad. Pansad mascarilla aquí. ¡Oh, no! ¡Odio este! Pero a los Falwis no se les ve la boca. Es decir, que llevan mascarilla. Es verdad, no tienen ningún caliente. ¿Tienes que coger los huevos? ¡Sí! Los dorados valen más, eh. ¡Sí, lo sé! Somos rojos. Vale, al menos no somos amarillos. Eso nos da ventaja. Somos comunistas. Soy un batido de ketchup ahora. ¡Bien, bien, bien! Lo acabo de ver. Acabo de ver que te lo llevaste. Buen chico. Vale. Este momento, ¿nos pueden robar los huevos? Sí, voy a hacerle bullying en el amarillo, ¿vale? ¿Pero que no ha robado el huevo? ¡El cabrón! ¡He robado huevo! ¡Soy una robadora de huevo! ¡No, suéltame! ¡Es mi huevo robado de ti! ¡Que me dejen! ¡Levantela! Tengo una lucha interna con este señor. ¡Seguid vosotros! ¡Eh! ¿Cómo se atreve? ¡Bulling a los amarillos! ¡Bulling a los amarillos! ¡Pobres amarillos! ¡Eres para arriba! ¡Oh, mierda! Las cositas esas le han devuelto el huevo. Vale. Tengo... ¡No, no, no! ¡Es mi huevo! ¡Perfecto! ¡No! ¡Mi huevo! ¡Vale! ¡Quiero ese huevo dorado! ¡Llevaos el huevo dorado! ¡Yo, yo! ¡Yo entretengo el amarillo! ¡No! ¡Dame ese huevo! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Dame ese huevo! ¡Ahora sí! ¡Yo entretengo el... ¡No, no dejéis que el amarillo tenga el huevo! ¡No dejéis que el amarillo tenga ningún huevo! ¡No dejemos que el amarillo tenga ningún huevo! ¡Eh! ¡Nuestro plan no es ganar! ¡Es hacer que no ganen los amarillos! ¡Exacto! ¿Alguien me ha quitado el huevo de las manos? ¡Vale! ¡Oh, ganamos! ¡Leima! ¡Muchas gracias por el polo! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Bulling al amarillo! ¡Tocar los huevos o algo se nos da muy bien! ¡Ay! ¡Adiós amarillo! ¡Pobre amarillo! ¡Ahora me siento mal! ¿Cuál es tu política de raids? ¿A qué te refieres? Que si solo hacer raids a gente que tenga los mismos subs que tú o que te paguen... O sea, algo de eso será. Si es eso, pues me gusta hacer raids a gente que me cae bien o a gente más chiquitina. Vale, el de la cola. Pero está diferente el mapa, ¿no? ¿Cuántas colas hay, no? ¿Cuántas colas hay aquí? ¡Eh! ¡Tengo cola! ¡Tengo que salir pitando por patas! O sea, algo pitando, yo voy a robar una cola aquí al colega este. Vale. Vale. Ten cuidado que te puedes robar la cola a ti mismo, ¿eh? O sea, al de mismo equipo. Sí, lo sé. Cruxito lo ha hecho. ¡Pero no me traiga alguien con cola! Será así, sí. Espérate, que no va por equipos, que va por colas. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, sí. Estamos en individual. ¡Oh, es verdad! Pues voy a robar cola, voy a robar cola. Hola. Solo puede haber un batido. Ven aquí ahora mismo. Quiero la cola de este. Le voy a robar la cola a Heavy. A ver dónde está. Es broma. ¿Qué? No me robes la cola a distancia. Eso no vale. ¡Ostras! Que este lo persigue en cuatro. ¡No, no, no! ¡Dejadme, pa! Creo que me voy a quedar aquí. Me cago en la leche. Quiero una cola. Si me quedo muy callada, nadie me ve. ¡Qué cabrón es ese Dios santo que me ha liado para quitarme la cola. Tengo cola. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Me cagaba! ¡Casi me pillas! La madre que te parió, Kiara. La madre que te parió ahí campeando. La madre que te parió. ¡Eres una... ¡Ah! ¡Jey! ¡Eso lo he vivido! ¡Eres mala persona! ¿Qué es este? ¡Eres mala persona! ¡Se pone campeona y el elefante! ¡Campeona! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Campera! ¡Vale, vale, vale! Tenía ganas de probar este mapa de nuevo. Te voy a decirme, no insultes a menos de que te hayan robado el huevo, cabrón. ¡Jempe, se llama estrategia! ¡No, no, no! ¡Vete a tu vas por saco! ¡Se llama hacer trampa! Vale, a ver. Vale, voy a ver si te localizo. Ahí va. A ver si te cae. Pisa mal. No, a la derecha. No, esa se va a caer a la izquierda. No, no, ahora te toca. No. Porra. ¡No! Creo que te has salvado de eso de milagro. Yo también lo creo. Salta a la esquinita del amarillo y tiene ahí un tiempo largo. Oh. Vale. ¡Ah! ¡Dejad de correr como mono! Oh, oh. Vale, vale. ¿Cuántos niveles tiene esto, por Dios? Tengo que hacerme un hueco para mí. Vale, este. Este es mío. Creo que así saltando de uno en uno es como más tarda en caer. Sí. Pero como tengo gente aquí corriendo. Vale. Os voy a engañar. ¡Estoy quieto, señor! Y encima todo el cabrón ese se ha puesto a romperlo ahí como si no hubiera un mañana. Oh, oh. Ten cuidado que hay muy poco azul abajo. Lo sé. ¿Qué? ¿Qué? ¡No vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi! No es como que yo haya estado todo el rato deseando que cayera, ¿sabes? Eso no ha pasado. Adiós, F. Moriste. Moriste, sí. Este es que es una guarrería porque tienes todo este eje montado y viene otro y te jode el camino en un segundo. Ya. F. F. Saltar es al final. Yo creo que saltar también se puede hacer al principio. Joker, thank you. De a ti también. Si te quedas tú arriba del todo, es buena idea saltar también. El problema es si hay gente encima de ti. Porque te puede caer en cualquier momento y fastidiártelo todo. Joker, abracito. Quiero ser una mala persona, pero es buena persiana. Exacto. ¡Ah, huevo! Bye, Shadow. Ahora eres tú la que no está clicando. Eso no habías pensado. Ah, pero yo puedo no clicar. Tú eres el que no puedes no clicar. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Te dice la ciencia infusa? Sí. No sé si es una guayaba, pero suena rico. Y si es de dulce, pues más todavía. Hola, Nova. Con lo pequeño que quiero. ¿Cómo va a ser una buena persiana? Para una ventana pequeña. Oh, no. El de los balances. Ay, este me encanta. Este me sale siempre bien. Vale. Este va a denivelar no la balanza, sino la estupidez de la gente. Si sabes verla bien, es fácil pasar. Hola, Alma guapa. Vale. No, no. Vamos a morir. Vamos a morir. Morite, 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 morite. No. Me han empujado. Vale, no, no, no No, 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 no ¡Espabilado! Madre que les parió Esto Hola, Gaby ¿Estás tú ahí? Yo no ¿No? Me acabas de declarar la guerra, Gaby Desearás no haber hecho eso ¿Cómo que desearía no haber hecho eso? ¿Estás preso? Por algún caso alberto No, 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 no Espérate, que he calculado mal la esa No Vale, vale, vale Ven aquí, menta con chocolate Algún día aceptarás el verdadero sabor Esperaré el momento adecuado para acabar contigo Ha cambiado mucho el dolor en estos dos meses Que sus morir los dos haciendo el canelo Y la risa, Daniel ¿Y esa la risa de él? El nuevo olor es que le he declarado la guerra a Gaby, gente Ya verás como toqué No sé por qué he dicho eso, tío Cosas de la dislesia Es que a veces mi cerebro busca una palabra y encuentra otra No sé por qué Coincide, guapo Hostia, tío, qué guay el traje de ninja ¿Dónde está? Que no lo veo Sí, sí, sí Está encima mía a la derecha Ah, ya Ya lo veo En mi pantalla no está ahí, pero ya lo vi Es verdad, estamos ordenados de manera diferente Sí Guerra, guerra, guerra Exacto Coge la cola por equipo Yo quería pegarte Evidentemente va a ganar la... ¿Este cuál es? Ah, ahora sí Robar colas pero por equipo Sí Pero ten cuidado, eso sí Que te puede robar alguien de tu equipo la cola Y suelen ser muy inútiles No tienes cola que empiezo A un equipo de mi equipo ¡Ah! Esa estrategia es mía Mira tú que me iba a robar la estrategia patentada Que cola más bonita tengo Soy un burrito ¡Ay! ¡Guau! ¡Opa! ¡No! ¡Me la han robado! ¡No! Hola, señor amarillo ¡Ostras, cuánta gente sin cola de repente! ¡Debo ir! Vale, tengo cola Yo también Vale, vale, vale A ver ¡Ay, Dios mío! ¡Falta mucho! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No me robes mi cola! ¿Con qué esas tenemos? ¡Ahí vuelve aquí, piña! ¡Esa cola era mía! Bueno No voy a robar la cola roja ¡Ala! Robado ¡Eso fue el que me robó la cola! ¡Eso fue el que me robó la cola! ¡Ego miedo! Hola ¡A ver, eres de mi equipo Y tienes cola ¿Por qué me agarra? ¡Ay, va! ¡Cuánta gente! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Ese no era de mi equipo Y no tenía cola Y no me agarro Yo ando feliz con Con las causalidades de la vida ¡No! ¡Oh, no! ¡Que perdimos! ¿Qué dices? ¡Que vamos perdiendo! ¡No, no, no! ¡Vale, bien! ¡La pillé! ¡Tengo que mantener la cola! ¡Manten la cola, por Dios! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Ay, furro al poder! ¡Me equivoqué de negrero! ¿En serio? ¿Alguien ha hecho un clip de eso? ¿Dónde ha quedado robárselo los amarillos? Es que... La guerra No sé vosotros Pero cada vez que una piña Consigue una cola Se convierte en piña colada Esta... Por favor Que alguien banea Al espectáculo O se lo coma Es el de la escaladora ¡Has ganado, sí! Uy, en este nunca he jugado Vale, tú Mantén la calma O sea El escenario se va Llenando de lava Y morimos Pero... Ah, vale Si mantenemos la calma Y vamos despacito Pero con buena letra Sin caernos Vale O sea Ya me están empujando O sea, vamos bien Por ejemplo No como yo Que me acabo de saltar Medio escenario Y me ha salido bien Pero podría haberme salido fatal Pero eso Eso vale Es trampa Vale Ay, no La pelota Que me ha dado la hostia En la cabeza Vale, vale No, pero venga ya Vale No voy mal Vale Se están chocando Contra la pared Estáis bien ¿Qué ha pasado? Los rulos de las narices A ver Voy a ganar No El logro Perfecto He conseguido el logro De burlarse Y yo al primera En serio Que esto cada vez Se llevaba más de lava Si, si, si ¿Dónde estás? A ver si te encuentro ¿Quieres mi pi? Opino que eres un poco viciada Un poquito Bueno, tampoco me he viciado tanto ¿Dónde estás, heavy? En el infierno Oh F heavy Han jugado el de gafado Eh, sí Es que si tienes un aura Alrededor tuyo Tienes que pillar a otros Para Como Gafarlos también O enfermarlos O maldecirlo Estoy viendo un pollo El mismo pollo Que estás viendo tú Por lo visto El pobre no puede Ánimo, pollo Escapa, pollo Corre, pollo No, pollo Aguanta Aguanta Pollo Pollo muerto Pero que escabe en China De prueba, por Dios Eh, he conseguido dos logros Mola Que ahora es muy pro Por eso me gusta su vídeo Oh Thank you La siguiente ronda es Sí, me he muerto Oh, de puntilla Vale Este es una mierda Porque te empujan Al final Para encontrar el camino Lo que pasa Es que somos poquitos O sea Esto va a ser peligroso Bueno, yo confío Voy a confiar Creo Voy a ver el camino En mi mente Lo he visto Lo he visto He visto Que hay baldosas Que se mueven Y esas son las que se caen Perdón Sí Pero bueno ¿Dónde está el camino? No F Vale, ya te tengo pillada F Oh, hay otro camino por allí Vale Intenta ir con la peña Y así los puedes utilizar De De comprobante Tú quédate ahí A tu bola Sí, sí, sí Que entonces mejor está No te preocupes Cállate de frente De Kiara Jaime Vete a tomar por saco Pipi Puedes Kiara Concentración ¿Qué estáis haciendo? No empujéis No empujéis Concentración Kiara Tú puedes No, no Tienes que tener cuidado Con la peña Eso sí Solo se clasifican siete Así que Sí, por eso Tengo miedo Tengo miedo Cuidado Cuidado A ver Vale Han encontrado otra Salta Salta Tira 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 Lo has conseguido Sí Vaya Alba Muy ajustada Quedamos siete Creo ya que Que os enfrentarán En el último juego Supongo que sí Siempre con pie Imagino que será el de robar la cola Por el número que soy Oh Es de la montaña Este es el que ganaste Cuando te conseguiste la Mi sub Sí Oh, estoy delante Vale Tengo miedo Siempre confío Menos cuando no lo hice Como osas No confiar Let's go Pero Se acaba de morir uno ¿Lo habéis visto? Dos Se le habrá descolectado Quizás Es que di un salto Para atrás En plan Y ahora tú puedes Venga I can do it You can do it Ten cuidado Con el fall guy Que tienes detrás No se preocupes Ese señor Está controlado No puede Conmigo Vale Vais los dos En cabeza No hay nadie Detrás de vosotros Oh Qué buena estrategia Venga 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 Te cuidado Te cuidado Que el cabrón Te puede Joder Tírala Bien Quiero ganar Ganación Ganación Feliz y Feliz y Gigi 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 Gana el sabor azul El sabor azul Ves sabor He conseguido 1500 elogios Guau He conseguido Un montón de chirios Y un corono No me odia Holmes Ganación Oye voy a ver Las cosas de la tienda De hoy Que no las he visto Ah Míratela Gracias Gleison La mejor La han renovado 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 Thank you Besito Os dedico a esta victoria Anda Esta bala Esta bala me suena un montón Es de un juego indie El ¿Cómo se llama? El El Goongeon Ah El Interreganger ¿Cierto? Están haciendo colaboraciones Los colegas Oye Pues mola Uy ¿Esto? Oh Puedo ser amarilla Me lo compro Ahora soy un batido De Azul Y limón Que gracioso Parece que tu Que tus objetos de abajo Son diferentes de los míos A ver Retrocedo Si, si, si Cada día Cada uno tiene uno distinto El pato Es verdad Hay un pato Hicieron colaboración Con ellos Y se vienen más Yay Vale Pues clico Ahora tienes que ganar tú Yo siempre gano Confiamos En la menta con chocolate No podéis no confiar En la menta con chocolate Piña Es verdad Soy helado Batido de azul y piña De azul y piña En mi pueblo El sabor azul Me parece que el nombre oficial Es Blue Ice Pero allí de toda la vida Se le ha llamado Pitufo Pues Yo no sé Si tiene nombre Pero yo siempre Lo he llamado azul Fargais Por Caron Si, que hay que dar Una colaboración Una vez me molaría Una skin de Caronte La pirindola Se llama Ostras Va a parecer Que siempre intentas Pasar por el centro Y luego nos arrepentimos Esta vez pasaré Por el centro Confío Hashtag Yo confío Gente Quiero una encuesta Yo confío Yo no confío Primero me voy a dejar Barrer Yo creo que Esta es la estrategia Para la primera parte No me ha salido bien Dejarte barrer A veces sale bien A veces sale bien A veces sale bien Bueno a veces A veces sale A veces no sale Vale Yo confío bien Yo confío bien La gente confía en mí Hay que tener fe Hay que tener fe Pero no te echo Que es conmigo O es medio piña Medio paloma Tengo fe Casi No había que tener fe Sé que lo conseguiré Tengo la confianza Del universo Pues a clasificar Se lo ha dicho Me cago en la leche Ay, ay, ay A ver si te encuentro Vamos, hay cara Te cae en el fondo Vale ¿Dónde está? Conseguido Ah, vale Vale, vale Anda que fácil Anda que fácil verme Soy el único caramelo De menta con chocolate Pero tengo que ir De uno en uno No es fe Es creer en Ya voló Sí Corre heavy Lo he conseguido No me pongas el tan o en mí Eres mala persona O mala persiana Como se dice aquí El destino del juego Está en juego Exacto Hay un tuca Hay un boxeador dorado Está chulísimo De verdad El único caramelo De menta con chocolate Por algo será Que mala persona Y presiona Y percona Y sentimiento Eres Vale El truco es por el centro Vamos allá Bien Vale No, pero No me empujéis ¿Verdad? Son mala gente Se merecen el infierno Malditos caramelos Malditos caramelos Venga Vale 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 Llegamos Llegamos Presona Sí Presona Que chocasos Me mandaron Para Para leche Aquí leen los Linux mejor Que en tu canal Que cabrón Pero si acabo de llamarle A uno de estos personajes Negreros ¿Cómo puede decirlo? Ya me olvido Ya que era la de vuelta Estoy Hoy con la garganta Que está muerta Que alguien se coma Patataban Por Dios Ay Este mola Ostras tío Odio este Odio este ¿Dónde estás Kiara? Ahí está Vale No me agarre No me agarre Si me agarre Yo le agarro Y como yo le agarre Está condenado al fracaso No 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 Levanta Levantate 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 No No Vale Vale No 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 Mierda Es muerto A pu... No puede ser Estaba tan centrada En que te murieras tú Que me he muerto Y yo ¿Qué hará? Tienes que tener más fe Es por no creer En la menta con chocolate Es pequear así Vamos a seguir A la menta con chocolate Menta con chocolate Consiguió Es un castigo divino Exacto Por no creer En la menta con chocolate Cayó la reina Todavía queda La menta con chocolate Debes ganar TTC Lo voy a conseguir Venga Hashtag tenemos fe en heavy Hashtag yo confío Vale ¿Qué juego toca? Trampas ¿Qué diablos es esto? Odio en mí No Otro juego de todo Ay Qué pena En esto hubiera estado muy bueno Tirarte Qué mono el búho con gafa Ay La menta triunfará La menta triunfará Ostras Tienen que caer 17 Que me estás Pero espérate Habemos 18 Quiere decir que está En la de la corona Ostras Que estoy en la final También hay un tiempo Si pasa el tiempo Y no se ha muerto nadie Pues para adelante Ah Hace una ronda Vale Boniato Guacamole Heavy cute Ese también me vale No, no Heavy cute No Heavy ganador Ay Dios Dios ¿Cuántas horas juegan ustedes? Pues Yo llevo ¿Cuántas horas llevo? A ver Deja un momento Que miren las horas Que llevo en este Llevo 6 horas No sé si cuenta las de ahora A lo mejor no está contando Las de este directo Si cuenta las de este directo Llevo 7 Hola Lagos ¿Qué tal? Vale Salto Chiquitito La gente ahí Toda dándose de empujones Venga a saludar No deja bajar la calidad Peguémosle a la calidad Mardita calidad Hola Jason Eso algo que me Eso algo me pasa también En mi streaming Que random De manera random A veces no le deja a la gente Bajar la calidad Ya Es por Cuando empiezas el directo Te lo asigna Dependiendo de si queda hueco O no queda hueco A los partners Siempre les queda hueco Pero a los afiliados A veces no Entonces Ahí sí O sea Estamos malditos por ser De baja calidad Está de baja Sí Ostras no Ya empieza la cosa Muy bien ¿Cómo estás tú? Bien Acabo de morir por karma Por intentar que Gaby se muriera Evidentemente Gracias por el follow Ay no Me están empujando Me están empujando Mandad abrazos a Mimi Para que se mejoren No Bueno pues Esos bastardos me han empujado Dale a salir entonces F F Bastardo asqueroso La menta con chocolate Ha muerto Bastardo asqueroso Bye Yo solo quiero chillio Al menos me han dado Me han dado algo Me han dado un culo de pollo Bien Bye Nitro Ensalada de Kiera La ensalada más guapa ¿Qué le ha pasado a Mimi? Nada que está un poco malita Pero por eso Con vuestros abrazos se curará Yo una cosa que me pasa Cuando Cuando estoy mal Es que No se lo digo a la gente O sea Porque Me molesta tantísimo Que estén continuamente Diciendo Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Estás bien Que al final He optado por interiorizarlo Y evadirme Ese día Y no decir nada Porque No sé Me molesta mucho Me parece O sea yo sé que no lo hacen Con mala intención ¿No? Pero es muy Es muy cargante Así como No te deja salirte De ese estado mental De cansante No sé si ¿Qué pasa? ¿Qué era? Entiendo Yo que gracias por Ghost A mí me le pasa igual Pero le gusta avisar Aquí falta gente Hay un unicornio negro Que es súper Súper genial ¿Se podrán recolorear Las esquinas? Porque veo Veo palomas blancas Veo No, no A ver Hay esquinas De distintos colores ¿No? Oh Y por ejemplo Tú te puedes conseguir La cabeza de pollo blanca Cabeza de pollo negra Entiendo Pero luego aparte Están como los de las tramas Que no sé si las tramas Afectarán a las esquinas O no Uy Eso lo ha esquivado Por muy poco Para ser el primer juego Le han metido Demasiada criba ¿No? O sea 33 O menos de la mitad Eso pone casi la mitad Es que Entramos Entramos poquito Sí Generalmente Se entra 40 En el primer juego Por eso Por eso lo digo Me parece Un poco extremo Si ya no hay cruxito Porque lo he matado No te enfadas ¿No? ¿Quién me ha matado el cruzo? ¿Adri? ¿Adri? ¡Oh Dios mío! Siempre me olvido Que tengo que saltar ahí ¿Es posible capturar al cruxito? ¿O siempre fue una mentira? Es posible Pero solo En las noches de luna llena No puede ser En los que los vampiros Beben tu sangre Lo conseguí Ronda terminada ¿Tú cuándo has entrado? ¿Casi al principio? ¿O qué tal? Sí ¡Eh! Hay alguien El anticón Se ha muerto Yo pensé que eras tú Ya no tengo clones Pensé que eras tú Narumi Gracias por el follow Dejad de banear gente Dejad de banear gente Castigada Al rincón Al rincón Al rincón de pensar de Rangu A mí me he tenido que quitar Un par de veces El mod de mi canal Porque se comía a la gente En plan No para No me seas crono O no Maté a Cruxito Pero dejad de matar a Cruxito No Lo has explotado Si lo has explotado Ganas aquí puntos Y enhorabuena Por explotar a Cruxito Kiara ¿Dónde estás? Es para ayudarte ¿Eh? Yo Esto Ven que te doy un abrazo Es para ayudarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah mira Te veo Una flechita rosa encima Para que te pueda localizar Femi guapo Ven que te doy un abrazo Hola Ven aquí Hola Hola Que te como Te quiero Que te como Que te como Que cabre Ven aquí cobarde Cobarde no Se llama Va a tener estrategia Vale La estrategia De huir del batido Clásico Pero efectivo Anda me ha rimado Y todo Evidentemente Tú eres guapísima ¿Cómo no ibas a rimar Sin querer? Tú si quieres guapísima Ostras que se han caído ya 10 ¿Qué ha pasado Mientras estábamos Intentando abrazarnos? No sé El amor que no triunfa Por mí Oh Vale 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 Pues Falta que se caiga uno Por Dios Que te caiga alguien No, no, no Que me mato Vale, vale Estoy bien Estaba todo controlado Bien Uno se acaba de tirar De una forma muy graciosa No la vi Que conste Que conste Que no he intentado matarte ¿Sabes qué era? Ya Yo tampoco ¿Qué era? ¿Para cuándo el comando piñazo? ¿Cierto? ¿Algún consejo para alguien que esté empezando el Persona 5? Cuidado con los spoilers que están por todas partes Y disfrútalo El Persona 5 es un juego genial No spoilearse Que yo no me lo he jugado Me lo quiero jugar Exacto De hecho Yo soy Super hardcore Y me quiero jugar La saca persona entera Yo lo voy a jugar Pero detrás para adelante Eso dicen Eso dicen Que te salte el primero y el segundo Y tire directamente al tercero Vale Vuelve a ser un batido de ketchup Tenemos que ir a por los aros Yo también soy de ketchup Vale A ver Vamos a por los Vale Aquí hay otro Ay Me ha caído un aros en la cabeza Y me ha matado No Jo Voy a esperar aquí Que salga uno en el centro Que los del centro valen más Así que ir cogiendo aros por mí No No te creas Ahora mismo Vamos muy mal de puntos Así que Perfecto Pues mira He adelantado Gracias a ese aro Yo acabo de coger Uno del dorado también Genial Me voy a quedar esperando El dorado aquí otra vez Yo soy la pilla Aros dorados Vale Confío en vosotros equipo Ese no sé si era dorado Voy a pillar esto Ya que está aquí Ya que me popeó en la cara Digo ¿Por qué no? No Tengo que empezar a campear aro Porque Porra Mío Ya no te lo esperaba Es amarillito Oh Mira tú por dónde Ah No Me he comido un aro con la cabeza Ahora Perfecto Creo que van a morir los azules Como no se pongan las pilas Como no se pongan las pilas No Ese no llegó No, no Vamos bastante bien O sea Tendrían que fastidiar Que hostia Eso se ha pegado Si Oh Clasificado Yeah We are the champion My ketchup Traumatismo cráneo encefálico Duelo a muerte contra amarillo ¿Cierto? 12 ¿Será este el último juego? Tick trapezista de aro Ojo La habilidad para pillar aros dorados Aros dorados Sí Oh Es el final Vamos para adelante Bien Estoy delante Ja 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 A por la corona Lámese los trucos Que ahora me lo ha enseñado Puedo hacerlo Puedo ganar La menta puede Soy el único menta No Estás detrás del todo Pobrecito Sí, ya lo sé Ah, pero Vale We can do it Toma Han atropellado A los detrás mío Ostras Me atropellan a mí No, no, no Maldita piña Piña Debes moricionar No te atrevas a adelantarme Maldito piña Toma Se ha tropezado No, me he tropezado No me agarre No, pero Otra Ha ganado No, pero si me salía Si me salía delante Pero si Era yo que había Sí, ¿no? Pero si le dio Heavy, ¿verdad? Esto es trampa Era el que había Que gane Corona El juego no quiere Que gane Heavy La picha con F*** Eh, Oli Que es mal El juego no quiere Que gane Eso es trampa Esto es un tongazo Esto es un tongazo De tres partes De narices Togo Exclamación Togo Togo Yo vi a Heavy Primero Todos vimos a Heavy Primero Pero es que Togísimo Era yo el que había Cogido la corona El favoritismo Sí, sí, sí Completamente Como se nota Que los señores De devolver No están a gusto Con la venta Con chocolate No saben nada De la vida Les gusta más la piña Qué fuerte Muerte a las piñas Sí, sí Le vamos a declarar La guerra a las piñas Piñas Debéis morir Hasta piñas A la muerte Hashtag 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 Gain Se roba Dádmela a mí Toma Te doy un piñazo Porque salgo siempre delante El juego me quiere ¡Eh! Tengo un clon Hay que matar al otro batido Ya le tengo pillado El truquito A este mapa A no ser que lo haga muy mal No debería volver a perder Nunca más en este mapa ¿Y ahora es cuando pierde? ¡Eh! Bueno, si me agarra un cactus A lo mejor ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Pero bueno Me ha ganado el otro batido ¿Cómo se atreve? Todos te queremos Aquí está el juego ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde estás? A ver si te encuentro ¡No, lo he conseguido ya! Ah, vale, bien ¿Tú no eres un batido De azul y piña? ¿Tú también vas a por ti? Eh, es verdad Y verdad Tengo que asesinarme Me encanta La skin del tricerat A mí la del loro El loro también Es muy chulo Pero la mejor de todas Es la del batido ¡Y la tengo! ¡Usted! ¡Pip, pip, pip, pip! Espero que se tomen en serio Lo de las temporadas Y que cada temporada del juego Añade nuevos minijuegos Y cositas, ¿sabes? Espero que sí ¡Ostras, este! Este mola Ya que tienen la gallina De los huevos de oro Que no la desperdicien Al ser batido La piña que contiene Ya ha sido asesinada Es verdad Yo soy el ejemplo De asesinato a las piñas Pero vamos a colaborar mentalmente Para entre los dos Ganar este juego Vale Estoy rodeada de naranja Naranja, naranja Vale, ya sé dónde hay cosas Naranja y cereza Vale Hay aquí un clon tuyo Perfecto Dale, naranja Estoy viendo ¿Qué tienes tú conmigo, eh? ¿Quieres que te tire? ¿Quieres que te mate? Te reviento, eh Vale Plátano Manzana Tal Vale Oh, Dios mío Esto no va a salir bien Me están espumando Vale 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 Uva, sandía, plátano Uva ¿Dónde está el plátano? Vale 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 Ok Heavy Heavy no me empujes Que te acabo de ver No, yo no empujaba a nadie Te he visto agarrando Yo no empujaba a nadie No tenéis pruebas 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 No, 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 no Eso está manipulado Eso está manipulado Yo le vi Tenemos testigos Solo se ha caído uno F F F Te recordaremos siempre Falwui ¿Quieres batido de mora y vainilla? Ay, vainilla Me encanta la vainilla Heavy te vimos No, no me visteis No me visteis No, no, no No habéis visto O sea, no Si no habéis probado La menta con chocolate No habéis podido Oh, no Este lo odio Vale Este hay que jugar a joder Somos amarillos Hemos perdido Ay, Dios mío No Vale Hay que joder al que peor Vale Entonces en el siguiente Es que somos amarillos No voy a poner una pelota Pues Pues El que peor va Somos nosotros Ya Porque somos a los amarillos Pues nada Esto Fue un placer Un precioso placer Pero creo Que hasta aquí llega Nuestra aventura No Mientras yo este equipo Conseguiremos No, me cago en la madre Que es un parito rojo De las narices Pero no me agarres Que estás en mi equipo No, le digo una paloma amarilla Que me estaba agarrando Ay, Dios mío Pero que alguien parque un gol En nuestro campo Mira, tenemos una Tenemos una Tenemos una Tenemos una Ay, Dios mío Vale Hagamos una cosa Ya que tenemos una Vamos a mandar las azules A los rojos Si mandamos las azules A la roja Podemos ganar Ostras, que esta bola Está sola Espera, espera, espera Que podemos Podemos adelantar ¿Pero rojo? ¿De qué lado está? ¿Me cago en la leche? Ay, Dios mío Pero cuánta gente Tiene los rojos Vamos Pues Venga No, nos quitaron la pelota Que teníamos F El juego no me quiere Que ahora El juego no quiere A los amarillos Es un hecho Es un hecho comprobado Por la ciencia Estaba claro ¿Sí? La gente poniendo el Thanos Que malas personas soy Clica, Jevi Clica Ah, verdad Me toca clicar No, le he clicado Hasta clica No, no, no No Tenemos que vengar A toda nuestra familia Que ha sido asesinada cruelmente Por los azules y los rojos Tú, ahora me estoy dando cuenta De que eres un poco amarilla ¿Sabes? Un poquito No será No será esa La clave De nuestro fracaso Yo he ganado Un skin de Thanos Sería la hostia Sí A ver si me oyen Los señores de Disney Y hacen alguna cross promo Cuando empiecen a volver A sacar películas De Marvel Heavy guapo No, ahí pone que era guapa No, 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 no Entonces tu estrategia así Nazi secreta Es que te empuja el primero Sí Es verdad Mira ¿Viste, viste? ¿Viste que el antestaje? Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Ápido Vale, vale, vale Y ahora si no me diera La pasta rosa Sería genial No No, vale Vale, creo que lo puedo conseguir Vale, vale Que me voy volando Vale Tengo un problema aquí Hay demasiada gente Mierda Vale, pero entran bastante Entran bastante Vale Vale He conseguido salir de ahí Pues voy a pasar por la del centro Esta vez es el momento Hasta yo confío Esta es la buena Lo voy a conseguir Lo veo en mi chakra Casi Mierda Bueno Me han empujado Más o menos bien Ahí va No Me he caído Espérate Me he ido a tomar por saco No No Levanta 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 Tírale 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 Hola, batido Ok, hay un batido Hola, tú también quieras No caerse Maldita piña Bien, la piña está muriendo Vamos a ver morir a las piñas Muere piña Así me gusta Por mala persona Las piñas son mala gente Vale, ya hemos visto morir a las piñas Suficiente Hay un batido saludando a todos los que llegan a la meta Es verdad Yo soy la menta con chocolate La docena El único sabor bueno Qué piñaso Sí Qué bien Qué bien Tomás Y tiene razón Tiene toda la razón del universo Vale ¿Este de qué va? Pues tienes que huir del que tiene el pedo rosa Y pegarle a todos el pedo rosa Ay, ok, ok, ok Vale No tengo el pedo rosa Vale, el del pedo rosa está para allá Si bien me vengo para acá Como que él no quiere la cosa Yo me voy a quedar allí Estoy muy a gusto La verdad Hasta que he visto que viene el pedo rosa para acá No, déjame Pero cómo me agarran desde Me agarran desde cada tres metros No vale Bueno, le he pegado el pedo rosa a un amarillo Venga aquí, señor amarillo Se lo he pegado a otro Se lo he pegado a otro El tucán A por el tucán Está ahí, está ahí Lo estoy persiguiendo Ahí arriba Bien, lo pillé Menos mal Uy, un logro A lo mejor es por pillar al último Ah, no Porque quedamos a uno Nos clasificamos por poco Está haciendo una historia Hostia, tío La que arriba que han hecho aquí Sí Por los pelos, sí Por los pelos, no Se ha llamado estrategia Exacto El mercado de este juego no es muy bueno Oh, no Que no seamos amarillos, por favor Hay que hacerle bully de los amarillos, ¿vale? Mierda, creo que somos amarillos No puede ser No ¿Dónde estás? Sí, porque nos hemos Me he visto a nosotros Oh, mierda Bueno, vamos a por los huevos dorados A los azules, pulir Tengo huevos dorados Me lo han quitado Vale, lo tiene alguien de mi equipo Ostras Ostras Ojo que Ojo que tenemos los huevos dorados Oh, perfecto Lo protejo con mi vida No Peguemosle al azul Que intenta robarnos los huevos Hay un palomo Aquí Que deje el huevo dorado Quieto, leñe Vamos perdiendo igualmente No, tenemos que hacer La estrategia Hay que quitarle los huevos A los azules Sí El palomo nos intenta robar El huevo dorado Tenemos que salvarlo Pero que hay que cogerlos Que hay que quitarle a los azules En los huevos Que los tienen ellos Oh, no Se llevaron nuestros dos huevos dorados Está todo el mundo haciendo los bully Bueno Me voy a poner un huevo aquí No sé Pues creo que hemos perdido Sí, estamos condenados No sale No sale No, dame ese huevo Escapa colegui amarillo Yo te protejo Estamos jodísimos Mucho Pues Se ha quedado buena la tarde ¿Qué le pasa a la peña con los amarillos? Es que es un meme Es un meme ir a por el equipo amarillo siempre En la comunidad de Forgeist Espero que alguien me ayude Estoy bailando con el loro Oye, creo que lo tengo bugueado Y no lo voy a soltar en la vida Bueno, da igual Me llevo abrazando un loro Es un meme de verdad Sí, sí, sí Sí que lo es Sí Vale Jaime clica Estoy clicando No estás clicando Yo no te veo clicar Que me acabas de dar un nuevo coso Estoy clicando Tienes un nuevo coso Te subí al nivel 7 Narujodo No, justo Tú tienes más coronitas que yo Porque soy una coronadora Bueno, a mí me deben una corona Que gané A mí me deben una corona Gané una de las partidas Y pone No se ha podido dar la recompensa Lo tendrás la próxima vez que entras al juego Y una mierda Mi corona todavía no está F Fue casi al principio Y me duele Rosel Gracias por el follow Vale Puertas falsas Esta no la hemos jugado hoy Creo Yo confío Yo creo que la puerta Una puerta verdadera Esa es la tercera Vamos a matarnos Contra la tercera puerta Esa es la buena Rare Este no me gusta Por la raid Porque es súper de suerte Ya Senki es enorme Bienvenidos a los que venís De parte de la raid Me muero mucho Vale Bienvenidos a los de la raid Gente Abracitos para todos Wow Que salto me he metido Esta es la buena Toma Y ahora La tercera Toma Y ahora Y ahora la primera Toma Toma Que potra Acabo de tener Fue el huy de las narices La madre que los parió Los pelos Que era el evidente Si Esquil Exacto Muchas gracias por la raid Abracito No es una fe Y por nada Exacto Y heavy sufriendo Cierto Yo quedé la primera Y tú quedaste el último ¿No? De los clasificados He entrado el último Pero he entrado He entrado Hemos hecho ahí La criba Nosotros Que Hacks usa Hola Uriel Me echaba mucho de menos Y tu preciosa Cute voz Bonita Bonito tú Pues voy bien Acabo de pasarme El phone guys Al menos Al nivel de las puertas Devuelven los poderes A rango Nunca Vale Los keyhacks Me gusta Me gusta ese clip Venga Yo confío Yo confío Vino con la fuerza La fuerza Una conmigo Vino con la fuerza La fuerza Una conmigo Ay No He estado a puntito Ahí Chorrosa de la nariz Vale Ahí se salte No Vale Perfecto Esta es la buena Bien Pa' adentro La polémica de Kiara Es kilo suerte ¿Por qué no ambos? Conseguido Bien Heavy Chácala También te da menos Estar en tus directos Escribiendo tonterías Todo el rato Como hacías antes Abracitos Me alegro De que estéis aquí De nuevo Creo que le tengo Odio a los mímicos Comparto completamente Tu odio No Los mímicos Son buenas personas Hashtag muertas Heavy Si vosotros que no sois buenas persianas O no Por favor Que no seamos amarillos Ay Dios mío ¿Qué somos? ¿Qué? No lo sé Espérate Creo que somos rojos Creo que somos rojos Ajo Hola Ven que te doy un abrazo Hola Esa es mi estrategia Oh Qué inteligencia Me está olvidando otro Es que hay uno Hay cerebro galaxia Como tú Au Ha conseguido entrar Bueno pues me llevo otra Hola Esa cola era mía ¿Sabes? Ostras Vale Estoy protegiendo la cola aquí Ah Oh Han quitado Vale No lo he recuperado Vale Pues creo que toca Bolívar Hostia pero que me la ha quitado Me la ha quitado a wifi Pero que dice Con la que me la ha quitado a distancia La cola ¿Verdad? Me pasa lo mismo Me la quitan a wifi Tío Y sin embargo yo a distancia No consigo quitar ninguna cola ¿Exacto? Juego nada más que No Nos odia muy fuertemente Vale ¿Vas prendiendo los rojos? ¿Qué? ¿Cómo? Me la ha quitado Pero como a 20 batidos de distancia ¿Lo habéis visto? ¿Eso no es normal? No tío Maldito verde Me ha quitado mi cola Este juego me odia Me odia muy fuerte Gracias por el follow Carlos Au Venga 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 Aguantar 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 Que se va lo peor Bien Lo dicho En los codos Este juego de apenas Juan Gracias por el follow ¿Quién murió? Creo que los rojos En el último segundo Pobrecito En el último segundo Le han quitado la cola Y van a perder los verdes El lag seguramente sea eso Pero yo no suelo tener lag Seguramente sea el code Como dice Cruzito Oh no Odio este Ostras Esta es la peor de todas Con diferencia Vale La cosa es ir tranquilito Tranquilito Con buena letra La cosa es tener cuidado Con los plátanos Si Y con las sandías Vale Con cuidado Ostras La sandía Vale Estoy bien Estoy viva Vale Me acaba de dar un velo botón No Ay Dios Con tranquilidad Sin saltar Sin nada peligroso Ay Dios mío La sandía O no El plátano Vale Vale Bien Hemos sobrevivido Como va heavy Vale No lo se Vale te veo Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche No tío No puede ser verdad No heavy No puede ser verdad En serio A tres segundos A tres segundos Me sale un Un mierda Eso Un coso de esos De madera De los cojones Y me tira para atrás F heavy Quita un gazo Por Dios No El tronco Si Quita un gazo Por Dios Tengo que ir por la esquina Yo tengo más o menos Un truco Una estrategia Para esta cosa F heavy Ganaré por ti No te preocupes Otra vez Quiero una final Diferente Gracias No dejes que mi muerte Haya sido en vano Defiende el honor De la menta con chocolate Defenderé tu honor Me han vuelto a poner primera El juego me quiere Vale A ver Creo que te tengo ya Si te tengo Venga tu puedes Tu puedes Tu puedes Cuidado que te viene Mucha peña detrás Don't worry Está todo controlado Ostras Oh no 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 Me ha pegado Eso no me lo esperaba Está todo controlado Está todo controlado Porras Porras Llegar Venga 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 Ah porras No 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 Ah Qué pena Creo que sí llegaba Si hubiera seguido Ha ganado el colega negro Puedes decir una cosa Del canal de Heavy Sí Por girar Es que pensaba Que estaba más cerca De lo que estaba Cachi Que por cierto Mañana hago directo No es como que estoy Aprovechando para hacer Promoción de mi canal Mañana A las 9pm O sea Directo Con apuestas Es un batido No un Beyblade Pero los batidos Tienen que girar Para hacerse El buen spam Creo que sí Se me ha muerto El juego Clica aquí ahora Yo quiero clicar Pero Es importante Que no os suscribáis Al canal de Heavy Hacerme caso Menos mal Que no gané Porque esto es lo que Me pasó Sola otra vez Y no conseguí Mi corona O sea Llego a ganar Otra vez Y me vuelve a salir Esto Y me cabreo Y como un cabreo Que cojo el juego Y lo tiro por la ventana Imagino que Será por culpa De vivir en la luna A ver Tus suscriptores Saben que vive en la luna Vivo en Narnia Ah en Narnia O sea que te has mudado No Siempre he vivido en Narnia ¿Seguro? ¿Te puedes creer Mimi que Heavy No sabe que vivo en Narnia? Por cierto Ya cliqué No Ya te veo caer Siempre he vivido en Narnia Entonces mantienes tu mentira Hostia Por la de paquetes Que te he enviado a la luna Tiene que estar allí esperando Aurepli Muchas gracias por el polo Los chinos de la luna Los chinos de la luna Que nadie se suscriba Al canal de Heavy A ver No lo recomiendo Sobre todo Si tenéis problemas Con el juego Porque como va de apostar A ver si muero vivo Hay gente Que por haber muerto Me ha venido por privado Insultarme ¿Sabes? Porque han perdido Todos los jamones En una apuesta Pero bueno Hasta ese nivel Bueno Se acabó el spam Se acabó el spam Ki cuando estemos en mi canal Te dejo hacer spam No te preocupes Estoy siendo una paloma blanca Súper bonita Pero Heavy Yo soy más de Deep Más de Deep Que me estás cortando Spam Deep Ay Dios mío Eso me pasa Por no tomar leche Con menta Con chocolate No Quepo por aquí Estoy muy atrás Ay mira Me sigue una bala Anda que guay Si lo conseguí Descubrí una entrada Buen trabajo Heavy El negrero este Está Pienso Pensé que iba Iba chetado Pero no Ostras cuánta gente Venga yo puedo Soy uno con la fuerza La fuerza Una conmigo Conseguido Vale Llegué Oh no Le ha petado el cerebro a Adri Rápido Traed un cerebro nuevo Si en vez de Minecraft Pueblo a Splatoon Splatoon no me gustó mucho La verdad Lo probé Es que no es mi tipo de juego Ah Dios me encantó Es como Creo que de los shooters Es el que más me gusta De todo En general Entiendo Que yo no soy mucho de shooters Me gusta Valoran Porque no está Cypher Pero En Splatoon Los peores jugadores Son los japoneses ¿En serio? Verídico Si hay muchos japoneses En tu equipo Estás muerto ¿Por qué? Porque no son muy de shooters Y como se juega un shooter Mentira Uy He pulsado algo raro Espero no haber rotonada En el Overwatch Pasa lo mismo con los franceses Cuanto más franceses haya Peor Eh te veo Heavy Hola Yo también te veo Hola No me puedes ver Porque estás delante Tienes ojos en el culo Exactamente Tengo Hay como Tengo una especie de ojo Detrás del culo O sea a lo que me refiero Que veo todo en 3D Oh Mola Exacto Es una cualidad De la menta con chocolate O es por ser tú No, no, no Esto es Cuando eres menta con chocolate De nivel 6 Eres capaz de ver con el culo Ahora que guay A ver ¿Quién acaba de ralentizar esa bola? Que me ha fastidiado No, me cago en la leche Me han empujado Gracias por el polo Obreo Que no llego Eh, no me empuje No me empuje Señor Tricerat Tricerat Con viruela ¿Qué? Me agarraron con la fuerza Me agarraron desde lejos Eh, normal Eso es porque ¿Otra vez? ¿Pero qué? ¿Cómo me agarran así? Conseguido Pues yo no me voy a clasificar Porque usaron la fuerza conmigo ¿Qué pasa por no mirar El arte de la venta? ¿Ya? Qué raro ¿Me estás diciendo Kiara Que te he vuelto a robar el streaming? Sí No sé qué podía haber hecho ahí La verdad Esto acaba de subir a más 18 O sea, empiezas a echar aquí A toda la gente Que no ¡Wow! Hola Paranjel ¿Qué tal? Me encantaron tus dibujos Están geniales Me hizo mucha hilo La verdad Con la visión Que estoy a persona Eso te pasa Por no controlar Los poderes ¿Qué dais? Mi joven Padawan Hay judías de esas Con midiclorianos ¿Eso qué es? Con midiclorianos Son unos seres Que viven en simbiosis Con los seres vivos Son los que permiten la vida Los que transmiten La fuerza No son la fuerza Pero sin ellos no hay fuerza Y tal Vimos como en simbiosis con ellos Es un rollo de Star Wars Pues yo no vivo en los simbiosis con él Todos los fans viejos de Star Wars Odian los midiclorianos ¿Por qué? No lo sé Por eso no lo han vuelto a mencionar En ninguna peli Te encontré Vale Te voy a mirar ¿Me has encontrado? ¿Cómo que eso qué? Si tuviste Star Wars Ya pero no me acuerdo Tú sabes que Que hay ciertas pelis De las que no me acuerdo nada Que son las de Star Wars Las de El Señor de los Anillos Y Piratas del Caribe No sé qué me pasa Que no soy capaz De retener nada de esas pelis Ay Dios mío No la jodí No No Que tiene mi mismo poder De olvidacionar pelis A mí me pasa con cierto tipo de pelis Ay Dios mío No, 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 no Y Heavy murió Quiero olvidar las pelis Con varias pelis No pero luego De las de Sinchan Me acuerdo todas O sea Yo creo que Me acuerdo más De las pelis De anime Que de las que no son De anime Heavy clica Si alguien ha hecho un clip De tengo una especie De ojos Me gusta Tenemos que hacer Compilación De estos clips El cabrón Me ha girado Aguirado Aguirado es usted El dios De los clips Le nombro Ministro De clips Royero Dice Escuchar a Heavy Morir Sin Tano Se me hace raro Como que falta algo Nunca vi la trama Pues a ver Star Wars Hay que echarle ganas Pero está muy bien Lo bueno es que puedes empezar Donde tú quieras Porque como Star Wars Entero está desordenado Te puedes ver las nuevas Te puedes ver las antiguas Te puedes ver las precuelas Te puedes ver las que tú quieras O verte la serie Es que te da igual Es que todo Star Wars Está desordenado No Game No Life Lo empecé a ver Pero no lo terminé La serie Clone Wars La de No Game No Life Que me lo preguntaron En un chat El anime Ah el anime No Game No Life Está bien Lo que pasa es que tiene Unos puntos En los que tienes que tener fe De que la cosa va a mejorar Y mejora El problema es que hay que tenerla Y claro Pues no es para todo el mundo Pero está muy bien No sé Mi capítulo favorito Es el sexto Porque parece ser Que es un capítulo De relleno De Ichi Así barato Y no Y luego pega un Un volantazo Y te quedas loquísimas Ay Dios mío Que no entro Ay Dios mío No me ha dado la bola A mí sí No Que me tiran Vale Venga Soy yo con la menta La menta No me ha dado Madre que te parió Kiara La madre que te parió ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me clasificó Sin querer En el prolejano Madre que te parió ¿Cómo eres tan pala persiana? Porque soy Orgiblemente persiana ¿Alguien sabe cómo Quiero tener flequillo? Pues ahora mismo No tengo flequillo Tengo el pelo así En plan Con la línea Y para los lados Pero cuando he tenido Flequillo Lo he tenido Como Mimi Sí, exacto Como en mi avatar De Twitter Heavy, guapo Que no Que pone Kiara guapa Que no Otro coge la cola Por aquí Este no me gusta Porque el netcode Es trampa Tiene la fuerza Yo como tenga cola Yo sí ¿Qué cosa? Pues me voy Somos verdes No estamos malditos A ver A ver señorita A ver señorita piña verde Me ha quitado la cola Y la ha perdido Contra una azul Le parece bien correcto Hacer salir de su equipo Me cago en la leche Estoy muy ofendida Con lo que me ha hecho Ser miembro de mi equipo Me ha quitado la cola Y se la ha dado Al del otro equipo Indignada Me cago en la leche Que va Y me han quitado La cola Se la voy a robar A alguien de por aquí Mira No Eso lo hago yo ¿Quién está explotando? Sí Voy fuertemente Eso no se le hace Me he tropezado Con el aire No es justo He agarrado a alguien Pero no le roba la cola Sí A veces pasa No sé por qué Esto Vamos perdiendo No He recuperado una cola Vale Perfecto Ya nos vamos perdiendo Cabrón Que es mi cola Me cago en la madre Los de tu equipo Que te sabotean Son malas personas ¿Verdad? Y vamos perdiendo Me cago en la madre Vale Hemos recuperado las colas Sí Voy a intentar Medio Esconderla Estoy escondiéndome Junto con uno Del otro equipo Ay Me caigo Ay Me cago en la leche Me han quitado Me han quitado mi cola En el tiempo extra Rápido Recuperad la cola Ay Dios mío No puede ser Te tenemos tiempo extra Pero no tengo cola Demasiado para mi pobre Pobre corazoncito No tengo cola Dos Uno He aguantado la cola Uff Quitó un gazo De fase Pero lo hemos conseguido Evidentemente La menta con chocolate Siempre gana Pobre rojo Siempre caen aquí He conseguido mantener La cola 30 segundos El pobre Quiorazoncito Sí Oh Vale Memoria Aquí La fase extra Porque no No muere nadie Ahora me voy a morir Por hablar Gracias Uriel Bonico Esto sí que eres Bonico Vale A ver Sandía Mansa Heavy A que te tiro Heavy Heavy Me estás declarando La guerra No ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Me lo prometes? Porque igual te tiro Para el barranco Vale Uva Plátano Cereza Y coso Vale No me empujen No me empujen No me empujen Vale Plátano Manzana Bueno No sé si es una manzana O una nectarina O un melocotón O qué es eso ¿Dónde estaba la uva? Bueno Aquí está todo el mundo Así que supongo que Vale Se ha caído alguien ¡Oh no! ¡Clasificado! Será tan fácil Caerle un empujoncito Siempre se cae Algún Descarriado ¿Sabes? En esta fase Creo que dos Se han caído Tita Gracias por el follow Se ha caído Un refresco Y un cactus No pudieron aguantar Para ver el nivel De bullying Al equipo amarillo Es posible Que si un tuit De Fall Guys Llega un millón De retuits Eliminen El equipo amarillo ¿Qué? LOL Pero el amarillo Es un color guay Me enfado Me enfado Y mato a Adri Vale Voy a Ralentizar bolas Me adelanto Time to Quiero portera Pero yo no sé No Dime que no somos Amarillo Vale Somos rojos Te adelantas ¿No? Si Batido de que Chupa el poder Vale Voy a adelantarme Yo también Vale Voy a hacerle Bullying al amarillo ¿Tú le haces Bullying al azul? Si Ok Que era Guapa Portera Podemos conseguirlo Para el azul Le paro en cabeza Hola Vale Me han atropellado No Vale Bullying al azul Se me ha escapado La bola amarilla Venga Bullying al azul Vale Pues hemos ganado No Conseguido La saboteación La saboteación Pain the base No Hola Amy La saboteación A los azules Hola fan ninja Adiós fan ninja Vete a dormir Corre No si vas a adelantarse Al llegar a los palos Si no tienes que esperar Mucho rato Nada pero Así Así me preparo Mentalmente No No realmente Porque Como que no beneficia A tu equipo Por estar ahí Con que empujes La bola Dos o tres Sobra Si no lo que hace Es estorbar Más que otra cosa Primer canal Que pongo Follow Y la enví en mi nombre Ya me cae muy bien Gracias Ostras este Es el último Pero que hay muchísima gente Ostras Que gana el que se quede Encima Esto no va a salir bien Vale No me cae Vale No me empujen Vale Vale Empujarse Es empujar Es que va la persona Vale 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 Este es mío Que nadie venga A corretear Por mis tierras Vale Estás en el último nivel Ki Ten cuidado Lo sé ¿Quedáis tres solos? Sí Estáis los tres En el último nivel Cuidado Quedáis dos Ki Si saltas al otro lado Ganas Si saltas a ese lado Ganas Oh La madre que te paga Ganas ¿Cómo que eliminado? Si ya no había nadie Pero se ha caído Lo What? ¿Qué? What? Si habían muerto 15 de 16 What? ¿Qué tongaso? Pero Había otro ¿Pero dónde? Yo vi a esos dos Vi que se cayó uno Y después se cayó el otro Los números estaban mal Éramos 17 Oh Pues eso lo cambiaron Porque antes estábamos todos Cuando Ostras Eso lo cambiaron ¿Te acuerdas Cruxito Cuando jugamos la otra vez? Que estaban todos Hola Abel Estaría arriba A lo mejor se quedó Uno de los de arriba Dando saltitos Puede ser Jefísima Si Yo solo quiero que me devuelvan La corona que me quitaron Me dijeron que me la darían En el siguiente inicio de sesión Y no me la han dado Tengo ganas de que pongan Nuevos niveles Yo creo que se esperarán A cambio de temporada Si son inteligentes Si no Ahora Jeremy Si no ¿Qué? Si no Lo dejarán igual que está ahí Y el juego perderá interés Que es lo que hicieron los de Overwatch Ah Ostras Nunca me había pasado esto Espérate Vale O sea que esas colchonetas rebotan Ahora tengo más miedo que antes Si hay gente que la utiliza para hacer Para hacer atajitos Interesante ¿De qué país eres? Yo soy de Argentina Yo soy de España Ostras No sé cómo he esquivado eso Pero lo he esquivado Hay un Fall Guy que lleva un traje de estos De 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 estos que se ponen los muñequitos Para chocar los coches Como de prueba Ay Dios mío Que me ha dado el coso ese Justo cuando he saltado Eso estaba lleno de bola Para adentro El cambio de temporada es en 50 días La gente se aburre antes Oh si es en 50 días A lo mejor ponen más Poquito a poquito Falta tanto para el cambio de temporada 50 días me parece mucho Bueno lo podemos ver en el Sale arriba Sí ahora después cuando salgamos Lo vemos Pero yo juraría que no será tanto 50 días me parece muchísimo Para el cambio de temporada Bueno las temporadas de Paloran Son dos meses también Bailamos que aproveche Perdón aquí no nos vamos Hasta que tú tengas tu corona Que te quitaron O yo tenga una mía Por eso por eso La que te quitaron cuando Ah vale verdad La que me quita Es que eso fue injustísimo Era yo el que toque la corona Este cuál es el de Ay el de los apestados Vale no tengo la peste Somos dos equipos Ah vale pues hemos ganado Si los otros son los amarillos Es verdad Pero por qué me agarras Que eres de mi equipo Deja de agarrarme Eres una mala persiana Hombre por fin consigo subirme Hay una fiesta aquí arriba Uy Uy que un gafado Está intentando subir Como suba me tiro eh Que esto es muy loca Que me tiro eh Me tiro Me tiro Hasta luego No tirarse Es que ha subido un gafado Vale ¡Ayuda, que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Qué huidora profesional, sí! ¡Bien! ¡Oh, Cruzito se une a la siguiente! ¡Perfecto! De puntillas ¿Puedes subir Minecraft a tu canal? Tengo algunos vídeos de Minecraft Si lo buscas desde mi canal por Minecraft Lo que pasa es que eso, últimamente no me apetece jugar a Minecraft Porque me aburrí un poco, a lo mejor Más adelante, cuando ponga más cosas ¡Yo confío! ¡Hostia! Yo confío y me salió bien, pero después no ¡Ay! Tengo miedo ¡No me empujéis! ¡Ostras! ¡No me empujéis! ¡No! ¡No! ¡Me han empujado súper fuerte y me han matado! ¡Eso no está bien! ¡Oh! ¡Conseguido! ¡No! ¡No! ¡Yo no llevo! ¡Ostras! ¡Espérate! ¡Ki! ¡Venga! ¡Aún puedes! ¡Aún puedes! ¡Vale! ¡Son tres! ¡Tienes que tener fe! ¡Tienes que tener fe! ¡Tienes que tener fe! ¡No! ¡Pero estoy muy atrás! ¡No creo que llegue! ¡Tienes que tener fe! ¡Tienes que tener fe! ¡Me llegue! ¡F! Te recordaremos siempre aquí Sí Voy a ir metiendo a Cruxito al Discord mientras Creo que soy el primero que se ha clasificado Pues a lo mejor toca la final, ¿eh? ¡Heavy! ¡Todos votamos por Heavy! ¡Kiara! ¿Cuál es tu canción favorita de persona? Tiene que ser él la que subimos para arriba Cuando hay... Bueno, no puedo decir cosas por si es spoiler Pero una que es así súper movida ¡Oh! ¡Oh! Vale, a ver Voy a ir metiendo a el señor Cruzo a la llamada de Discord ¿Es la última aquí? Sí Está corona ¡Hala! ¡Uy! Creo que he matado a Heavy de la llamada al iniciar una grupal No os oigo ¡Hola, Cruxito! Ah, vale, ahora sí Es que Heavy se ha caído de la llamada al... A la señorera grupal ¿Ah? Al añadirte a ti se creó una llamada nueva Y tiró a Heavy ¡Vamos, Heavy! ¡Oh, no! Le ha caído encima una piedra A ver Voy a poner... Vale, ya puse ya De nuevo F Heavy No F Heavy no Confiamos en Heavy Confiamos en Heavy Casi Ha muerto Sí Heavy, vengase al Discord Yo solo digo que Heavy iba a perder por las trampas de Ki Que lo ha desconcentrado al cambiar de llamada No sabía que pasaba eso Pensaba que simplemente entraría Cruxito y ya Sí, no Debería haber ocurrido eso ¡Heavy! Heavy ¡Heavy! Decidle por el chat a Heavy Que se venga Discord Uy, que se ha muerto Lo metes que invitar Ah, no No se ha muerto Sino que no te invita Vale, espérate Invitar Invitado ¿Cuándo es stream de Valorant? Tengo que hacer Que lo tengo abandonado ¡Heavy! ¡Heavy! No sé si se me oye Vale, ahora sí Ahora sí ¡Heavy es Chao! ¿Dónde queréis? No, la llamada te hizo sola Cuando entró Cruxito ¡Heavy es Chao! Yo soy una paloma Las palomas comen sobra Sois un batido y un caramelo Eh, yo no soy una sobra Yo soy un batido recién hecho Y muy rico, ¿eh? Yo soy un caramelo de menta Una exquisitez No es para palomas ¡Eh! Me discrimináis No, lo siento, paloma Pero soy una paloma refinada Entonces no lo llamé sobra ¿Por qué no subes un vídeo Cantando una canción de persona? Porque me mata YouTube Me asesina ¿Los covers también? Tengo que mirar En principio creo que sí Pero La verdad es que tengo ganas De cantar unas Que me gustan mucho ¡Pam, pam, pam, pam! Una refiloma, sí ¡Oh! Porque salgo detrás Ahora tienen favoritismo por Cruxito ¿Verdad? ¡Qué malas personas! Son malas persianas Completamente Vamos Vamos, palomas ¡Ay, Dios! Que me tiraron Par culito Vale, vale, vale No me empuje Si la puerta está arriba Por mucho que me empuje Contra la puerta No vamos a atravesar la puerta ¡Ay! Maldito caramelo No, que de segundo ¡Bien! ¡Venga! ¡Uf! Conseguido Conseguido Yo voto por la surprise O viniste más Se te olvidarán No, si las conozco ¿A ver clasificar otra? Sí Lo único que pido de este juego Es una skin de pan ¿De qué? De pan ¿De pan? Sí, de pan ¿Quién es Crux? A verlo Es una paloma Pero no sé qué paloma es Pero colega ¿Puedo tener una skin de bocata? ¿Para qué quiere una skin de pan? No sé El pan está rico Y soy una paloma Es verdad Pero si eres un pan Dejarás de ser una paloma Te convertirás En lo que juraste comer ¡Tam, tam, tam, tam! Eso de somos lo que comemos Este strain se ha vuelto muy filosófico en un segundo Tengo miedo La presencia de Cruxito Hace que todos nos pongamos filosóficos Y nos preguntemos el porqué de la vida ¿Cuál es la buena? La buena es la cuarta La de en medio La cuarta es la buena Voy a fiarme de ti, Keith Voy a fiarme de ti Yo soy viviente De hecho, me voy a fiar tanto Espérate, me están agarrando por aquí Una paloma y un batido ¡Eh, yo no fui! Keith, ven, dame un chorbito, Keith No, déjame Dame un chorbito Ay, mi madre Qué agresiva está la gente No sé, pero Agarré un caramelo de menta Y voy tercero Alita paloma Los cuellos de botella Que se forman aquí No son medio normales Ay, Dios mío Que me han echado para atrás Con el cuello de botella Vamos, vamos Que llegamos ¡Ah, no me empujen el aire! ¡Ah! Me ha caído un ninja Me están empujando hacia la meta Gracias Volví a caer según Me empujaron ¡Conseguido! ¡Bien! ¡Hola, hola, hola! Me empujaron hacia la meta ¡Qué majo! ¿Quieren que gane? Sí Yo quiero ser una tableta de chocolate O sea, eso es llevarte del carrito Pero literal, ¿no? Sí, es que caí sobre una plataforma De estas, un cuadrado Y arrastraron el cuadrado Mientras corrían Estoy súper ofendido Estoy súper ofendido De que la paloma siga viva La paloma es crucito La paloma La paloma está rojo No, no La paloma está rojo Mira, ahora puedes matar a la paloma La paloma va a morir O sea, es que Nada he tenido más claro en mi vida Que la paloma va a morir Ahí está la paloma Ahí está la paloma No, ahí está el batido Ahí está la paloma Dios santo, la paloma Dios mío, la paloma Viendo una paloma peleándose Con un caramelo de menta ¡No huyas, paloma! ¡Qué precioso! Por cosas como esta Merece la pena vivir Perdido de vista la paloma ¿Sabéis que estoy viciada En mi propia serie de personas? ¡Cruxito! ¡Mira de muerto! Ah, no, que es Heavy No eres Cruxito Ya te estaba amenazando de muerte ¡He muerto! ¡No! ¡Ha muerto! ¿Quién te ha matado? La ineptitud mía ¡Maldita ineptitud! La encontraré y la mataré ¡Oye, refiloma! La refiloma ha muerto Me han agarrado Y casi me matan Tengo una paloma al lado, Heavy ¿Cuánto va? ¡Bien! Conseguido Cuando te termines tu serie de persona ¿Qué harás? ¿Llorar en un rincón? Heavy, si te metes con las palomas Luego te quejarás De que se meten con la menta Con chocolate Es verdad A ver, las palomas son Ratas voladoras O sea, eso lo tengo clarísimo ¿Sabéis? Nada puede sacarme de ese pensamiento Seguro que están ricas Yo creo que salen apoyo ¡Hola, Dan! Acabo de llegar ¿A quién dicen que van a matar? A Heavy A Heavy no A ver, yo he matado a la paloma Que era mi objetivo vital Ahora me encargaré a... Uy, no Espérate un momento Estamos en el mismo equipo Yo me adelanto Tú también, ¿vale? Vale Confiemos que nuestro equipo Se queda a empujar la bola Nuestro equipo Imagina, nos adelantamos todos Y nadie empuja la bola Sería genial Pero ahora seguro Que se queda alguien a empujar la bola Vale ¿A quién le hace pulling tú? ¿A amarillo o a lo amarillo? Yo a lo rojo Vale, pues yo a lo amarillo Ay, me he tropezado Me he roto los pies Vale Heavy Los rojos son míos Bueno Si humedáis mucho los rojos Es verdad Igual podés ganar ¡No! ¡Me están agarrando! ¡No vale! ¡Me agarraron! Pues nada Bulli no los amarillos Dejate de agarrarme ¡Ah! ¡No! ¡Venga! Venga, bola azul ¡Corre! ¡Corre por tu vida! No veo que la bola azul avance ¿Qué está pasando? Bueno, lo sé Pero lo importante Es que la amarilla no avance Es que claro Todos los amarillos Si fueron a la azul Menos uno Menos el perrito caliente Pues... Esta bola está estancada Vale La dejo que la estanqueéis Voy a tirar la otra Que no se descarme la bola, eh Tranquila Tranquila La tengo bien agarrada Mira, la he movido con la mente De nada Ya gané Ya gané La tengo bien agarrada La esquina El bullying que le hace por pobre Se olvidaron de su bola Los amarillos Adiós Adiós ¡Ostras! Que estamos en la final ¿En la final ya? Sí ¿No va a haber otro juego en medio? Creo que no Bueno, no sé No, creo que es la final, sí ¿A qué jugaremos? Hexagonía Vale Venga Es mi oportunidad Para hacerlo bien de una vez Vale Vale, tengo un caminito Por favor, dinosaurio No me fastidies No me fastidies Maldito dinosaurio Me ha quitado parte de mi camino No Kiara fue astigado ¿Ah, sí? Perdón Sí, no Kiara es súper horrible Mierda Sí, pasó por ahí Le quitó las casillas No No Mierda He tenido muy mala suerte ahí Bueno, me voy a hacer un Me voy a hacer uno de estos Pa' mí sola ¡Eh! Pa' mí sola he dicho ¿Pero qué? Acabo de atravesar el suelo Me he quedado bastante difusa Acabo... ¿Habéis visto cómo he atravesado el suelo? ¿Verdad? Uy, yo no me fijé Atravesé una casilla sólida Completamente Bueno, voy a ver a Heavy ¡KiHacker! Ahí en el escobo En el escobo había excusa ahí ¿Ya? Es que atravesé el suelo Y me quedé un poco Plasmada Y entonces ya me morí Porque era en plan ¿Qué ha pasado? Heavy está súper concentrado Ni habla De la concentración que tiene Quiero romper el juego Ya lo había roto Sí, lo he roto un par de veces ya Tiene una zona para el suelo ¡Ánimo, Heavy! A ver, estoy mirando hacia abajo Y uff Está todo muy agujereado, ¿eh? Bueno, ahora sobre lo violeta Sí Y después hay otra zona... ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? ¿Acaba de pasar lo mismo? No No, no Travesó un cuadrado, ¿no? Bueno En mi pantalla no lo vi ¡No! ¿Qué? ¿Y cómo subiste ahí? ¡No! ¡Casi! ¡Casi! Ganó el ninja F, sí ¡No con el segundo! ¡Por Dios! ¡Ay! F Porque la cagué en un salto Y me caí una plataforma hacia abajo Cuando no tenía que haberme hecho eso ¡Vaya! ¡Casi! Bueno, ya conseguirás tu corona ¡Ay! ¡Ay! ¡No! F Sí No merezco No merezco ser Lo que soy Soy un fraude No eres un fraude Soy un fraude Mira a ver las cosas que tienes en la tienda, Cruxito A ver si ya tienes la parte de abajo de la piña ¡Ah! ¡Hay una paloma blanca! ¡Oh! ¡Qué guay! Soy un fraude No merezco ser No merezco la menta Que no eres un fraude Hashtag Heavy no es un fraude Soy un fraude No merezco la menta Ahora soy una paloma blanca Perfecto Bueno, eres una paloma de dos colores Espera, espera, espera ¿Que hubiera otra paloma? Soy un fraude No merezco ser la menta He quedado el segundo Podría haber ganado Y por joder un salto Por eso te pusiste la paloma Hashtag Heavy mentolado No, ya no Soy un fraude He quedado segundo Podría haber ganado Dos palomas y un batido Nada, pero este lo gana Soy vidente Ahora que soy una paloma blanca Soy una paloma racista Lo siento Heavy Tengo que matarte No, yo muerta la paloma Eso, a ver El que sea un fraude No me quita que vaya a matar a la paloma Nada más empezar ¿Quién es la abeja negra Del equipo paloma? No, soy la abeja azul Soy un fraude Dos palomas y un batido Eso suena más Nada, te saldrás más concentrado El paloma, el batido Vale Es esta Es esta puerta Lo siento en mis venas De vidente Ay, me he metido Un cabezazo contra alguien Venga, venga Venga, venga Lo sabía Como vuela la cosa Es esta, es esta, es esta Es esta, es esta Casi He fallado por un movimiento La gente que ha viendo Una puerta abierta Se tira contra otra Con toda la fe de que se abra Es mi héroe O sea Yo ahora ¿Ve? Para evitar las colisiones Supongo Es esta, es esta, es esta No Me cago en la leche Me devuelvo Me ha pisado Me ha pisado Todo el mundo Ay No 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 llega ahí Vamos a salirnos Vamos a salirnos No, no Que es que Lucito llegó Precisamente Vamos a salirnos Batido pisado Sí Me dejaron contra el filo De una puerta Me pisó todo Dios Soy un fraude Y me quedó a la puerta Bueno, soy la paloma blanca Juzgadme La paloma vive, sí Vive completamente Pues voy a por un helado Voy a dejaros a cruzitos ahí Para que lo veáis Y voy a por un helado ¿Esto? O sea, pero la era Autofocus O el ese No, por eso voy a hacerlo ahora Empecé a seguirte Desde el suerte de la play No me la gané Pero cambio conocí en a streamer Con un nivel de guapura mayor 8000 Ay, gracias Toma un besito Besito Mi, ¿cómo preguntas Esa tontería? Evidentemente Menta con chocolate ¿El helado de qué sabor? Urgente Es de los mochis Del Mercadona A ver si encuentro a cruzitos ¿Eras 8? Sí, a la derecha A ver que me quedo simile En el helado Y no es plan Eras 87 ¿Es la única paloma blanca? Sí, creo que sí Dime el número Cuando lo encuentres Aquí Este Pues me voy a por el helado Tienen cuidado en esto Tienes que calcular El salto muy bien Ahí lo has calculado muy mal A mí hay dos palomas blancas Sí, hay otra paloma blanca Atrás A ver por qué Uy Venga, Cruxo Tú puedes Tírale No, no, no Tírale No sube No sube Tírale Eficzima 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 Salta al azul A la morada Venga, venga, venga No, no Nivel ala Nivel ala Muy bien, muy bien Va, bien Cruzo No No Odio este nivel He llegado Otra vez Ha vuelto a pasar Pero eso no No te quiere No es por ser agonero Pero no creo ya que lo haga Yo tampoco lo creo Está muy atrás Pero nunca pierda la esperanza Pienes que lo peor que puede pasar Es que te sonre a ti mismo y a tu familia Yo creo que la paloma blanca es tontísima Vale Aún puedes hacerlo Aún puedes conseguirlo Si se caen unos cuantos Y velas a paloma Venga, venga, paloma Tírale, tírale, tírale No, pero por qué Se siente Lo ha intentado Lo ha intentado Me arrepiento de comprarme la skin La paloma blanca es tontísima Ha fallado estrepitosamente No, no, no Es la paloma blanca He muerto Tengo un helado Voy a ponerme otra cosa Voy a ponerme una lata Es el temido Batido de paloma Pues voy a jugar Mientras juego Mientras como helado Que podría salir mal Nada Voy a jugar con una mano ¿Qué os parecieron los índices En Nintendo Direct? Yo no he podido verlo Porque estaba Como sabía que iba a ser directo He estado trabajando otra tarde Pero le he puesto un meme Porque sabía que la gente Se iba a cabrear igualmente Se cabreó Me gustó No, no, pero a ver Pero como no había dicho nadie Nada de que fuera a salir En el Sealsong Pero no ha salido Pues se ha cabreado Pero es que no creo que Joder Lo sacarán antes en algo de Steam O algo así Anda, mira tu nivel favorito Cruzito Otra vez Pero no soy una paloma Soy un refresco A ver, ¿cómo ves a esto? Que estoy jugando con una mano Me va a pasar como helado Aquí el truco es Tienes que tener en cuenta No solo tu inteligencia Sino la de los demás Ah, ¿pero los demás tienen de eso? Lo intento Lo que acaba de decir Perdón No, pero no me cojes cabrones Es que este juego Saca lo peor de mí Quiero ser vueltos Políticamente incorrectos No, no pasa nada No pasa nada Hablemos de política De... Vale A ver Ok Vamos a ponernos Pero bueno Pero bueno ¡Copo de hao! Visto como un batido se ha resbalado Deino, muchas gracias por la RAIS Thank you Bienvenido Bueno, ¿qué es lo políticamente correcto ahora? Pues ya, ¿el fascismo? A los que venís de la RAIS Correcto Ninguna lado Ah, bueno Pues ya está Ok Yo solo digo lo mismo que la peli de Ghibli Antes Mejor un cerdo que un fascista Conseguido ¿Cómo supáis? ¿A ver qué con vosotros? Me estoy terminado de lado Yo no sé Me acabo de caer Aunque iba bien antes ¿Listo? Creo que no llego Este mapa es horrible Hay que salvarlo Porque es lo que venís de los gatitos Los gatitos son miau Eras media lata con un culo de una paloma, ¿verdad? Claro, sí Es por el culo Tengo que quitarme el culo de la paloma Eh, está jodido, ¿eh? Porque quedan como tres para que No, puedes conseguirlo Puedes conseguirlo Puedes conseguirlo Pero no puedes dejar que nadie Vale, no Ya lo fuera O sea, no Ya está Un batido comiendo batido No, estaba comiendo helado Pero ya me lo terminé Me ha ganado con una mano O sea, me acabé de llamar manco Indirectamente Bueno O peor Que no Porque ella ganó siendo manca Que soy yo No, pero que No tengo mano Pero jugué con mi mano buena La próxima vez jugué con mi mano mala Yo jugué con mi mano buena y mi mano mala Estamos condenados Esa es la única realidad Uh, espera un momento Eh, a ver Cruzo está muerto, ¿verdad? Sí, vale Kiara, ¿dónde está? Te voy a ir a verte No estoy ¿Qué opinas del helado, nieve o de limón? Ese es este que es De limón Pero como Como granizadito Así súper finito Ese está muy rico No, Heavy usa la fuerza Heavy me ha agarrado con la fuerza Con el poder Jedi Pues yo hago lo mismo No, si yo muero Tú mueres conmigo He matado a Heavy He matado a Heavy He matado a Heavy He matado a Heavy Por cierto Que era Colapsado por aquí Perdón Heavy Eres la primera persona Que mato Al menos te hace sentir bien No No me hace especialmente sentir bien No Ay Perdón Hoy estoy malvado ¿Quieres jugar, coloso? Ay, sí Métete colar Heavy no me odie No, no te odio Heavy Solo espera Solo espera Cómo va a llegar la muerte La próxima vez que toque este mapa Yo estoy orgulloso de Tikiara Hashtag venganza ¿Verdad, Alex? Es que cómo se pasa, ¿eh? Nos quiere humillar Pero Soda, gracias por el follow No le de follow No se lo merece Evidentemente no se lo merece No ¿Qué era del futuro? ¿Qué era del pasado? Me había matado a Heavy Maldita Pero es que me sentí amenazada Fue supervivencia A ver, ahí te entiendo Ahí te entiendo Antes también me atacó ¿Para qué? ¿Ahora te odié colapso? No, no, no Ya no voy a matar a nadie más de mi equipo Mira, el Carmen me ha puesto este mapa Creo que tienes que invitarle tú ¿Yo? Tenemos que terminar el primero No lo sé Es que no me deja la opción en Steam de invitar No, tenemos que terminar la partida Ah, vale, vale Que ahora Thanos confirme Otro film Pero bueno Me he llevado un melocotón Un melocotón Eso ha pasado Todo el mundo La fruta es mala para la salud Todo el chat lleno de fuego Todo el chat lleno de fogo y de Thanos La madre que es un pario ¿Catorce? ¿Catorce? A lo mejor es el primero que llegue aquí No, creo que os vaya a quedar cuatro para el de la cola ¡Ostria! Ocho Pues... Yo tengo fe ¡Aquí! Puma Puma Vale Vale ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Casi por el follow gato! Pero No me agarréis Soy yo la... Cuando está uno Puedes saltar Si tocas con los bracitos Cuenta como que has llegado ¡Oh! Me han empujado Y me han matado Corre, batido Creo que he enfado para siempre No, tú puedes No, aún no han llegado No, no, pero están ya llegando ¡Uy, uy, uy! Sí, un poquito de fe Sí, sí ¡Oh! Es culpa de Heavy Que te maldecido Sí Yo, evidentemente ¿Qué hay donde tipo helado de menta? ¿Hay otro gato? Sí Hay muchos gatos en los directos ABC Antes había un montón de patatas Pero ya no Vale A ver si puedo invitarlo De momento, ¿no? Ah, tengo que salir de aquí primero Tiene que ser dentro del grupo No, no me deja, ¿eh? Si le das a Y, no te sale nada Ah, imitar jugadores Vale, ahora sí Vale, yo te la he enviado Colossus Yo he volví si un lado con el ¡Agua! Yo no tengo ¡Agua! Me he quedado sin ¡Agua! ¡Agua! Ha sido la venganza Sí Heavy Heavy me va a odiar para siempre ¡Hola, Aurépli ¡Hola, Aurépli! Esta va a ser mi última partida Vale Voy a volver a enfundarme la menta con chocolate Y a recuperar mi honor ¿Cómo están? Bien, gracias ¿Y tú? Yo seguramente acabé las en punto Que tengo que madrugar mañana ¡Hola, Colapso! ¿La puedes invitar a Discord? Cruzito Eh... Vale Tienes una hermosísima voz Gracias A ver cómo lo invito Yo con sueño, planeando dos grandes proyectos ¡Uh, mola! ¿Qué proyectos? ¿Son secretos? ¿Cómo lo invito? Le das a... Nunca sé cómo añadir a la gente la llamada ¿Arriba? ¿Dónde pone añadir amigos AMD? Bueno, pero esto... Esto hace que se crea una nueva, ¿no? Eh... Supongo Eso fue lo que pasó contigo A ver si lo puedo hacer desde aquí ¿Por qué están anti-intuitivos? ¿Un disco para llamar? ¿Has hecho llamada? F A ver, voy a hacer otra llamada Vale, no puedo Debería tener chat de voz este juego Como todo el mundo usa Discord Imagino que no quisieran complicarse Vale, ahora creo que puedo Déjame mirar Vale A añadir Perfecto Pa'lante Oh, lo he conseguido ¿Con qué juegas? ¿Teclado o Mando? Eh... Mando A este juego juego con Mando Con su guapura juega ¿Dónde puedo conseguir mi propia llena de peluche? Colapso Fantástico En la tienda Uy Se me ha puesto una burbuja en la garganta Voy Hola 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 Vale, Ande Para Ande No recuerdo tener una skin de patatas fritas Pero bueno Ya que la tengo la voz Tienes una skin de patatas fritas Y no sé ¿Eso era la parte del DLC? Sí, ¿no? ¿Era parte del DLC? No sé Tenía la parte de arriba Vaya La de abajo sigue siendo paloma Pero Estas de vos aquí serían puros insultos ¿Tú crees? Bueno, uno por grupo Ay La verdad es que En plan Desgraciado que me has tirado Y cosas así Esta es mi última partida Y mi objetivo es matar a Kiara Debo ir Debo ir de Heavy Vale, mi objetivo es matar a Heavy Vale, mi objetivo es matar a Cruxito Pero ¿Y Collapsor qué? Collapsor se libra de esta locura No, mi objetivo es huir ¡Hola, Grego! ¿Era tan nervioso por lo de mañana? Acaba de petarme tú ¡No! Me suele pasar la primera partida que me conecto Bueno, no pasa nada Voy a morir pronto porque Heavy me matará ¿Qué va a pasar mañana? ¿Por qué debería estar nervioso? Ahora tengo miedo Es verdad que pasó mañana, no sé Ah, lo de que se acaba el mundo ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Otra vez? Nada, no sé Lo digo por decir Lo siento, Tori Heavy no ha conseguido votarme ¡Ja, ja, ja! Hola, Kiara Pero, Tori ¿Y a ti no te gusta la menta con chocolate? Gracias por el polo moreno No me he quedado ¿Has quedado aquí? Ah, sí No estás Heavy Se me ha quedado bloqueado el juego Te mataré en la siguiente ¿Has perdido el color? No, no, no Es que se me ha quedado bloqueado el juego Y voy a tener que salir y volver a entrar ¿Hay otra menta con chocolate? ¡Oh, es verdad! Hay un club de Heavy ¡No, Heavy está creando tendencia! La menta con chocolate Filato mirará el mundo La menta con chocolate mola, ¿ves? La Tori sabe Sí, sí Vale, vale ¡Hola! Se acaba el mundo mañana, diablos No debí prestarle dinero a mi amigo No, sí, así quedas bien y total ¿Para qué lo quieres? Exacto Es verdad Tu amigo es el que debe de tener miedo ¿O no? ¡Oh, no! Aquí es donde Heavy puede matarme perfectamente No, que va Vale, voy a seguir No voy a pensar No voy a mirar nada Me da igual Solo voy a seguir Voy a morir A ver Hay uva Vale Ahí hay plátano Tengo miedo Tuve miedo Tuve mucho miedo ahí, ¿vale? Mierda Que viste ahí Que viste salvo Sandía Plátano Naranja Cereza ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Por qué no hay nadie aquí? Aquí hay un plátano ¡No! ¿Qué? Me he equivocado Me he equivocado Bueno, otros cuatro confiaron en mí Otros cuatro confiaron en mí Me los llevé al infierno conmí No puede ser 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 Te dije que te mataría Bueno, no me has matado tú Me he muerto yo sola Te confundí al quedarme ahí No puede ser 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 Ah, que tú te moriste también Sí, sí, sí Lo hice a posta para que te pusieras ahí Ah, vale ¿Estamos los tres? Pues vámonos Hasta luego, chicos Nos vemos otro día Ya conseguí No puedo ganar Bueno Bye Bye Chao Esa es la mejor estrategia Hacerle creer a otro Que ese es un lugar seguro Pero no Lo peor es que yo estaba segura Que había un plátano Me he quedado justo en el centro Para que pensara Que ese era un buen sitio ¿Qué tal? Adiós Invítame a la visión otra vez Bye, Eddy A ver si no muero ahora Guapo Listo Maravilloso Mi venganza está completa Heavy castigado Tranquilo, Heavy Yo defenderé el honor De la menta con chocolate Es una historia trágica De una venganza ¿Qué ahora me ha pasado? Guapo Esclavizar demonios O fusionarlos Supongo que fusionarlos Así tienes uno más gordo ¿No? Sí, pero no se descontrola ¿Y qué? Pues tienes que ser tú Más fuerte que él Los clarichas iguales ¿No? ¿Se hace el pentagrama bien? Las puertas Vale, la cuarta puerta es la buena La suerte que tuviste antes Pero yo voy a ir por la segunda ¿Vale? Para demostraros que Yo voy a ir por la tercera Sí Perfecto Me he estampado en la cuarta puerta Te odio Oh Voy en racha Eh, estamos junticos aquí ¡No! Todo allá Seguir aquí ahora Mierda 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 No ¿Dónde? Es que son las dos últimas ¿Dónde está así? Oh Oh Ahí está de aquí ¡Levántate! ¡No! ¡Me pisan! ¡Me pisan! ¿Cuál será? La... ¡Uf! ¡Ah! Era una boltereta y he caído de pie ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha entrado! Vale, listo La vio aquí La vio aquí La vio coincide Ronda terminada ¿Qué sueño tengo? Yo creo que esta es la última que me he hecho Vale Pues nos vamos ya a dormir Cambio el título del directo que ya ahora que ya no hay heavy Vale, cámbialo a Matea Heavy Poderé lo mejor de mí en esta ¿Quién es tu personaje favorito de Persona 5? Lo diré cuando ya se haya subido toda mi serie por si acaso puede hacer spoiler para alguien El primer proyecto es un Harren de Pokémon pero si Nintendo se da cuenta me da un cuello sí, eso sí pero creo que si no lo monetizas no... o sea, si lo haces todo gratuito creo que no te lo capan bueno eso dice la Pokémon no uranio pero tenía cositas de pago ¿no? eh, sí ese pago en plan donaciones y... ah pues no tengo ni idea me está siguiendo un loro el loro se ha comido una pelota eh, no me agarres el loro te odio loro te declaro la guerra al mundo de los loros te has caído loro por loro y ahora estoy contra un señor degradado oye, me gusta su skin siempre me han gustado los degradados uff, hay mucha gente delante no sé si llevo me acabo de chocar con una pared invisible primera hay mucha gente que pinta el hizo el loro no tan cerca y tan lejos de la respuesta vale bien, bien uff llegué llegamos todos ¿no? sí bien te imaginas los tres al final hondú la muerte ¿quiere hacer rol? sí lo que pasa es que está un poco pausado porque algunos están de viaje de los que hacen rol pero pero participo en una partidita de rol de vez en cuando la continuaremos en septiembre Alba no confies tanto en mí que yo al final me pongo muy nervioso uff este no sé si vamos a pasar todos con este individual si si el colapso que es cookie que siempre lo niega eres cookie mentira no puedes negarlo mentira es galleta oh tengo cola yo no bueno yo es la de paloma pero yo tengo cola y hay un pato mirándome muy fuerte un pato sin cola a mí me está persiguiendo un loro estos pájaros envidiosos no devolvenme la cola mía 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 eh hola aquí hola mía no no te he hecho mía Hola Tugán Hay uno escondido aquí ¡Ah! ¡Que eres tú! ¡Qué susto me diste! Tuve que huir Vale, tengo una cola, bien ¡No! ¡El loro! ¡El loro! El loro me ha robado ¿Pero qué? A ver, por ahí ¡Somos seis y hay una cola! Vale ¡No! ¡Quiero una cola! ¡17! ¡Corre! ¡No! Vale, 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 vale Aún puedo ¡Eh! ¡Me ha robado distancia! 5, 4 ¡Vamos! Creo que gano ¡Hola, Kiara! ¡Hola, dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Hemos sobrevivido! ¿Hemos pasado los tres? Sí Bien, bien ¿Las partidas de red están resubidas o no? Que quiero verlos Están en el canal de Jasmine Resubidas allí Mario, gracias por el follow ¡Uf! Quedamos 15, ¿eh? Y tres somos nosotros Venga, alguno de los otros tiene que ganar Es la última partida Es el honor ¿Te imaginas que meten ya Hexagonía? Puede, ¿eh? Sí, sí Yo juego con 20 en Hexagonía No sé, seguro Pone el link, Adri Al canal de Jasmine Para que vean las partidas de rol Por fin ¡Qué abrazo tan bonito! Thank you ¿Cuál tocó? ¡Oh, no! Vale Voy de portera Azul o amarillo Bueno, aquí no le pueden hacer bullying al amarillo Porque somos dos equipos Sí pueden Agregamos de bullying Me voy de portera ¡Marcad goles! Así me gusta Venga, las dos pelotas en su campo ¡Oh, oh! ¡No! Vale, eso no me ha gustado tanto Vale, vale, vale Esa tiene que entrar Uf, casi Vamos, vamos, chicos Ánimo Uy, que se enmarcan Voy, voy Uy, esa casi entra ¡Ah, entró! ¡Perfecto! ¡No! ¡Fuera! ¡Ves portera de... ¡Ostras! ¡Gol! ¿Quién acaba de meter gol de portería a portería? ¿Quién es la mejor portera del universo? ¡No! 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 Vale, no pasa nada No pasa nada Cruxito Cruxito ¡No, no lo digas! Cruxito ¡No lo digas! ¡Has marcado gol en nuestra portería! ¡Me cago! ¡No! ¡No! ¡Pues sin querer, vale! ¡No! 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 Vale, a ver A ver, estamos perdiendo un foco Sí, sí, sí Sí, sí, sí Centrémonos Una manga que podemos A ver, es para el otro lado, señores Hay un pato aquí intentando meter nuestra portería Bueno Lo ha sacado Bien, buen trabajo, pato ¡Ánimo! 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 Si marcáis esas dos, tendremos una buena ventaja ¿La piña es enemiga o aliada? Eso estaba pensando yo Creo que es aliada Sí, es aliada A ver ¡No! ¡No! Pensaba que se había estado controlado Madre mía, que me tienen los dos Casi Venga, para allá Venga, venga Hay que marcar esas dos ya Mira, voy a salir de la portería Voy a intentar Marcar para allá Lo tenemos complicado Sí Tenemos que marcar dos Al menos ¡Uf! ¡No! 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 Hemos muerto Si alguien no hubiera metido con la impropia A lo mejor ¿Quién habrá sido que no hubiera metido con la impropia? Gracias Report, exacto Report cruxito Pero pues sin querer Amarillo o pollo? Me lo voy a equipar Ahora soy completamente amarilla Perfecto De verdad Vale Pues yo creo que me voy a cenar ya en la cama Sí Si se va a descansar Así que aquí nacemos una raidecita ¿Tenéis alguien ahí que tenga poca gente? No sé quién está A ver Pues no No tengo a nadie Está Pero ¿Con algún juego en concreto? No, igual Está Chromie haciendo directo Ah mira Vamos a hacerle a ella Masi, gracias por el follow Vale Vamos a hacerle una raide a Chromie A ver Perfecto Y darle un abracito Darle un abracito de mi parte Así que muchísimas gracias por haber estado por aquí Y eso Y nos vemos en el próximo directo Que seguramente sea el sábado Nuestro abrazo Sí, nuestro abrazo Chao gente Bye Bye